Ok. Muy bien. Bueno, ¿empezamos entonces, Feli? Sí, perdón. Bueno, buen día a todos. Tengo el gusto de presentar a la profesora Graciela Caram Catalano. Ella es profesora titular de la Cátedra de Literatura Italiana en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Profesora y licenciada en Letras y Magíster en Literatura Argentina Contemporánea, además de profesora de Lengua y Cultura Italiana de la Universidad de Paraná también. La profesora Catalano desde hace varios años mantiene lazos muy firmes con la comunidad científica italiana. Ya en 1991 fue becada por el Consulado de Italia en Mendoza para realizar estudios de perfeccionamiento en la Universitat Perestranieri de Perugia. Recientemente, en 2016, fue becada por la Secretaría de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Cuyo para desarrollar investigaciones y disertar sobre su tema de especialidad, César Epavese, en la Universitat Perestranieri de Siena y Boloña, bajo la dirección de los doctores Alejandro Patat y Tulio Pagano, respectivamente. Participa activamente como miembro investigador en distintos proyectos de la Universidad Nacional de Cuyo y del Centro de Literatura Comparada de la Facultad de Filosofía y Letras. Además, se ha desempeñado como docente de nivel medio en Escuela Italiana 21 April y en el Instituto Dante Alighieri. Es profesora titular, como ya dije, de la Cátedra de Literatura de Lengua Italiana y publica en revistas nacionales e internacionales sobre tema de italianística. Sus investigaciones giran en torno al tema del viaje, el exilio, la migración, el nomadismo, el periodo neorrealista italiano, las relaciones interdiscursivas entre literatura y otras artes. De su profusa literatura científica solamente voy a rescatar sus últimos títulos. Por ejemplo, el artículo Filiaciones pavesianas en autores argentinos de la década del 50 y del 60, El caso di Benedetto, Sábato, Saer y Piglia, en un volumen editado por Alejandro Patat en la Empisa, Fazzini Editores. También ha escrito sobre la migración italiana y el exilio, cruces de fronteras territoriales y culturales provocadas por el exilio, El caso de Pavese. Césare Pavese, Incontri Espacial, Tuiles Paggia, Giorgio Bassani, Fe en el Arte, etc. En esta oportunidad vamos a escuchar a la profesora Graciela Caram Catalano, que nos va a hablar sobre Revista Sur número 225, Figuras y Contexto Cultural e Institucional de una publicación de vanguardia en la Argentina. La escuchamos, profesora. Muchísimas gracias. Buenos días. Buongiorno a Tutti. Es una enorme felicidad y placer poder compartir con las autoridades y los colegas este auspicioso encuentro. Esperamos sin duda a todos que sea un empático y auspicioso encuentro de segura y rica expansión absolutamente fructífera. Muchas gracias por las palabras de la doctora Gisela Müller y agradecida también a la Facultad de Pertenencia que siempre apoya nuestros proyectos que tienen que ver con Allende las Fronteras. Muchas gracias. Bien, mi intervención respecto de Revista Sur 225, Figuras y Contexto Cultural e Institucional de una publicación de vanguardia en la Argentina tiene como objetivo mínimo recuperar y volver a poner en valor, porque ya lo ha tenido y lo tiene, una publicación canónica referida a la cultura argentina en su vertiente más eminentemente literaria y en fecundo diálogo y puente intermediario entre Italia y Argentina. Cuando me refiero a Sur como una publicación de vanguardia, me permito expresar que aludo a una revista que marcó una impronta que difiere de otras anteriores y o poetáneas en el sentido del carácter disruptivo y que signa un rumbo contundente y seguro en la cultura argentina, ocupando un centro preciado en el sistema de publicaciones periódicas. Sus fundadores, sus integrantes, sus propuestas temáticas, los contactos y adhesiones renovaron intereses y ellos, todos sus integrantes, acudieron a esos intereses en el campo cultural argentino de vigencia entre los años 1931 y 1970 en forma regular y luego hasta la década del 80 en su periodicidad fluctuante y reediciones luego de fallecida su fundadora Victoria Ocampo. La denominada longevidad de la revista se considera un hecho inusual en el campo de las publicaciones periódicas que podamos considerar y obtener en cuenta. Escribe Victoria Ocampo, nacida en 1890 y fallecida en 1979, en sus textos denominados, titulados Testimonios, escritos entre los años 1935 y 77. Empezamos a hablar de una revista literaria cuando llegó Waldo Frank por primera vez en 1929 a la Argentina. Con él y Mallea. En lo que a mí respecta, la revista no estaba vinculada con la política, sino con la buena literatura de cualquier parte. Partiendo de la base de que uno de los propósitos principales era darle una oportunidad de expansión a la literatura argentina y a la literatura latinoamericana, yo pensaba, dice Ocampo, en la necesidad de construir un puente entre las Américas y Europa. Mi indiferencia a las fronteras era absoluta. Waldo Frank era un reconocido escritor y crítico norteamericano del momento y había llegado a la Argentina a brindar una serie de conferencias. Según el testimonio de María Rosa Oliver, que también perteneció a la revista, Waldo le planteó la idea de una publicación de carácter continental, a tal fin de poner en evidencia a realidades culturales del continente. Victoria presidió la revista entre 1958 y 1962. Fue presidenta también del Fondo Nacional de las Artes. En el año 1977 se convirtió en la primera mujer que ingresó a la Academia Argentina de Letras. Audacia y tesón, podemos decir, caracterizaron su carácter y personalidad ávida, siempre de riesgos a asumir. Como subraya John King, Sur, gracias a la calidad de sus colaboradores y a la sólida base financiera de su fundadora Victoria Ocampo, llegaría a ejercer una influencia importante sobre varias generaciones. Esto lo encontramos, estas expresiones, en Sur, estudio de la revista Argentina y de su papel en el desarrollo de una cultura, del año 1989. Resultan significativos y claros los objetivos que no solo se propone Ocampo, desde su perspectiva y formación personal como mujer de la cultura y del espacio social argentino del momento, sino también qué huella fundacional quiere imprimir en la publicación en Ciernes. Crear un espacio de emisión, recepción y a la vez intercambio desde y hacia culturas del territorio americano y el apreciado territorio europeo. Como eficiente, consciente y comprometida intermediaria cultural, ella y la publicación se erigen como puente fructífero, persistente y activo. Este objetivo hallará siempre un éxito ya avizorado en su momento. El núcleo primario de la revista está conformado por las amistades más allegadas a Victoria Ocampo y a sus relaciones de amistad y camaradería. Pertenecientes todos a la burguesía de hijos de profesionales de la época, los miembros y amigos de Ocampo conforman y delinean un campo sociocultural que asimilamos a las conceptualizaciones que conocemos de Bordi. Las filias o afinidades extranjeras dadas por educación o por formación estuvieron presentes en todos los números de sur. El aprecio y valoración de la cultura francesa, inglesa, italiana y otras tantas como por ejemplo la japonesa, se evidencian en los aportes de innumerables artículos y traducciones. Activado el puente intercultural o transcultural, la literatura, cito, se refresca mediante la participación foránea. Lo cito, como ya dijera Duete, en sus conversaciones con Heckerman, entre los años 1836 y 1848. Esta nutricia funcionalidad de interconexiones, como advierte Mendoza-Pillola, promueven aquí en situ en nuestro territorio, un contexto bilingüe y pluricultural. Esto deriva en el gusto, elección y valoración de dichas conexiones de culturas, en la manifestación del dominio de lenguas distintas y el sentido de una transversalidad comunicativa, emisora y receptiva que los miembros de la revista poseían como característica que los mancomunaba. El público lector de sur se hallará frente a una publicación que lo desafía como simbólico territorio de competencias culturales y literarias de alto grado, como intertexto lector avesado, activo en estrategias de decodificación y puesta en relación de saberes. Sur permite así que las fronteras culturales se tornen porosas en la efectiva inclusión de dinámicas multilingües y multiculturales, a la vez de lo entendido como foráneo. De allí deriva además la conformación de un espacio de lectores coparticipativos, sensibles y flexibles, a lo otro, a lo que denominamos otredad cultural, que se elige y abre senderos de ampliación de esquemas mentales, culturales, tenidos como asumidos. La que fuera una primera voz vanguardista llegada de España, comienza a ser partícipe de la revista y todos los recordarán y los recordaremos. Jorge Luis Borges. Autores argentinos y extranjeros publicaron de modo asiduo el sur. Eduardo Mallea, Ezequiel Martínez Estrada, Adolfo Vio y Casares, Héctor Murena, Alberto Herro, Eduardo González Lanusa, Alberto Guirri, Nora Lange, Honora Borges de Lange, Guillermo de Torre, Oliverio Firondo, Silvina Ocampo, Leopoldo Marechal, Raimundo Lira, quien ayudaría, este último, a Victoria a traducir a la española, ya que ella se debatía siempre en inseguridad respecto de su español como lengua segunda, por su dominio, por supuesto, desde niña, en el idioma francés, en la lengua francés. Como expresión solidaria en tiempos trágicos para Europa, Sur defiende la causa republicana en la guerra civil española, ofrece refugio a intelectuales como Rafael Alberti. Luego, en plena Segunda Guerra Mundial, apoya abiertamente al bando aliado y adhiera a la concepción panamericanista. Sur optó por adoptar, a su vez, y sostener una imagen de revista de minoría durante el gobierno del general Perón. Defendió las libertades civiles, el derecho al voto femenino, impulsado por la misma Victoria Ocampo. Las décadas del 30, del 40 y del 50, son los periodos fuertes y de auge continuo de la publicación, que ve decaer su influencia en los años 60, en adelante, dado los notorios cambios sociales, políticos, y del sistema cultural literario en Argentina. Había perdido el apoyo y colaboración de sectores intelectuales que acuden y se identifican con intereses sociales de las izquierdas nacionales. El primer número de la revista, en el verano, meses noviembre-diciembre de 1931, presentará una portada original esencial en su diseño. La flecha hacia abajo, que todos recordamos, en color amarillo, a posteriori lo será en otros colores, como ícono de la actividad primordial objeto de la revista, la traducción, traducciones extremadamente cuidadas a la altura de concebir un nuevo texto de carácter estético. Esta fraterna hospitalidad lingüística se convierte en eje vertebrador de la publicación. Traducir será sinónimo de entusiasta práctica artística, poderoso canal de renovación de la literatura y de las demás artes, actualización de géneros, técnicas de escritura, temáticas de actualidad. Buscar y hallar lo novedoso en voces foráneas es una dirección segura que valida el auge, la vigencia y trascendencia de cada número. Como revisamos anteriormente, el traductor es un agente cultural siempre activo y cronífico. Patricia Wilson, en La constelación del sur, traductores y traducciones en la literatura argentina del siglo XX, 2004, refiere el caso de tres traductores y escritores de la revista. Victoria Ocampo, cito, la traductora de tipo romántica, ella inclinada a los ensayos y escritos autobiográficos, quien sondea y pone en evidencia y valor la biografía siempre del escritor y su particular modo de traducir y la lengua que lo define. En segundo lugar, Jorge Luis Borges, al que denomina traductor vanguardista, quien se aboca al procedimiento literario en sí como densidad de estratos a resignificar. Y José Bianco, considerado como el traductor clásico, quien realiza un ejercicio de traslación idiomática, estética e ideológica, con el respeto de las marcas personales del autor que elige traducir. Recordemos además la eclosión que en este momento a nivel de traducción y de publicación tienen otras editoriales como MC, Sudamérica y Lozada, entre otras. Respecto de la importancia y las dosis de respeto del proceso de traducción, Piero Faini, en Tradurre, 2004, expresa, cito, el acto de tradurre comporta el respeto de datos de la cultura de partencia y el consecuente loro inserimiento en el contexto cultural de arribo, a fin que, quien se acosta al texto traductor, no la adverta, la imposición de una cultura que potrebbe serle profundamente extraña. Ahora bien, el hilo conductor editorial que nos permite rastrear la influencia y el circuito creado por la literatura italiana en la Argentina, nos lo ofrecen, en publicaciones y traducciones, tres revistas de gran envergadura en nuestro país. La revista Nosotros, primeramente, y la vigencia, la encontramos entre 1907 y 1943, Martín Fierro entre 1924 y 1927 y Sur, como denominamos, como advertimos, entre 1931 y 1981. Estas publicaciones permiten conformar un repertorio y sistema literario referido a la literatura italiana, un canon de reconocidos autores y obras a partir de los movimientos de vanguardia europeos, el futurismo especialmente, entre otros europeos. Se conocen y se afirman modelos culturales desde los años 30 italianos en adelante. Como frase referente de lo dicho, elijo una expresión significativa del gran poeta Juan L. Ortiz, o denominado o apodado Juan L. Cito, el canto viene de lejos y no se detiene nunca. Deseo recordar a Juan L. Ortiz y al grupo Poesía Buenos Aires. Ellos leyeron constantemente al primer y posterior César Epavese, desde Laborar Estanca hasta los Neorrealistas. A partir de esta cita hago algunas referencias a mi trabajo publicado justamente en el volumen de Alejandro Pastat que citó la profesora Milla. Nos podemos preguntar ¿Quiénes son los precursores de este auge de la literatura italiana del 50 y del 60? Sin duda, los que conocieron, asumieron en distintas maneras y modos y propusieron un canon de letras italianas. Bueno, pues Sur y su estrategia de abrirse a las letras que no solo pertenecieron al canon inglés, francés o norteamericano. Sí, es Sur. Siguiendo el concepto de Horacio Tartus, cito, en determinadas circunstancias determinados grupos sociales se sienten interpelados por un grupo de artefactos culturales y teóricos elaborados en otro campo de producción, en este caso lo será el italiano, continuó intentando adaptarlos a su campo propio. A raíz de procesos, filias, influencias, solidaridad, reinterpretaciones de un grupo social que se abre a recepcionar una cultura otra u otras y los múltiples objetos y mecanismos culturales que la componen, se impone la noción de grupo cultural que se aglutina en función de objetivos y valores de predominio. Ya Tignanó, ya desde 1927, hablando sobre la evolución literaria, aludía a las series literarias, la obra literaria que debe ser considerada como un sistema, perdón, que no puede ser considerada como un sistema cerrado, sino un sistema de correlaciones dentro de un determinado sistema literario. Aislar una obra sería un gran error, una gran contradicción, porque forma parte de una red con textos precedentes, coetaños, contemporáneos e inclusive futuros. en el allá y en el aquí, la producción literaria de un determinado grupo, gracias a paradigmas flexibles, asumidos y a las necesidades varias de nuevos horizontes artísticos, mantiene un diálogo más o menos fecundo con el clima mental e ideológico de los ambientes de referencia, entre los cuales se observan absorciones y proyecciones de significados y huellas de una comunicación tanto explícita o implícita, pero de modo constante. Quiero incluir en este punto, y habiéndome referido a los impulsores y a la fundadora y miembros de SUR, incluir, digo, y más bien recordar, el concepto de constelación literaria que aplica perfectamente al grupo editorial en cuestión, además de los escritores, en este caso italianos, que los integrantes de SUR traducen. Clark de Lara y Speckerman Guerra en Generaciones o Constelaciones explican, cito, una constelación literaria puede estar integrada por estrellas de diferentes edades, pero que se caracterizan por un mismo temple, concepto llevado a la historia literaria por Fernando Curiel. La categoría de constelación aplicada a los procesos literarios significa la posibilidad de reconocer formas culturales producto de la participación de intelectuales de distintas edades a los que unen en ese específico momento denominado estelar propósitos semejantes. Algunas constelaciones siguen rutilando tiempos después de su extinción, por lo tanto sirven para orientarnos en lo que podemos denominar el espeso bosque cultural. Esto se representa la publicación SUR a la que estamos aliviendo. Figuras como Máximo Bontemperi, Roberto Yusti, Gerardo Maroni son de relevancia en la conformación también del campo cultural de la cultura italiana desde inicios del siglo XX que estamos recuperando y no debemos obviar ni olvidar. Recordemos que Bontemperi y Pirandello desembarcaron en Buenos Aires en 1933. Ambos habían pasado ya por el primer posicionamiento fascista. Luego Maroni funda los estudios de italianística y desarrolla una vasta actividad estrechamente vinculada con la lengua y la cultura italiana sea en la Universidad de Buenos Aires como en la Dante Alighieri creando de esta manera una articulación fructífera entre Italia y Argentina. Alejandro Patat a quien hemos mencionado estimadísimo profesor doctor y colega especializado en estudios italianos difunde y divulga la lengua y la literatura italiana tendiendo puentes constantes con estudios que versan sobre diversas áreas de la italianística. Afirma Patat que Sur evidenció dos periodos marcados entre 1931 a 1945 una etapa que tuvo como protagonista a Leo Ferrero intelectual escritor prolífico y amigo personal de Victoria Ocampo ella lo conoció en una estancia en París Victoria tradujo muchas de las obras del francés al español en el número cuatro de Sur se publica el artículo El malestar de la literatura italiana un revelador manifiesto de la revista que recordamos Solaria y recordarán los colegas cito a Patat el debate italiano de los años 30 la necesidad de un elito intelectual contraria al irracionalismo y al experimentalismo de las vanguardias al europeísmo contra toda forma de nacionalismo la búsqueda de la desprovincialización de la propia cultura el rechazo del positivismo el malestar de los escritores italianos se ajustaba a la visión de un artista argentino que podía ser su propia realidad Leo Leo Ferrero se transformó en uno de los tantos espejos de Victoria Ocampo la cultura italiana se volvía por primera vez en sur una cultura con la cual identificarse fin de la cita de Patat luego el propio profesor desde mil indica la segunda etapa desde 1946 en adelante con la derrota ya y la finitud del régimen fascista entonces sur la publicación comienza a difundir otros nombres de la cultura italiana en este caso Atilio Davini y Enrique Pesoni traductores y estudiosos de excelencia de las letras italianas en Argentina Davini publica en el diario La Nación traduce para Lozada y colabora tanto con Pesoni en la revista sur las obras las obras de Pavese Victorini Moravia Siloni Brancati Corrado Álvaro Ratolini Flayano y otros encuentran en estos dos mediadores culturales un canal seguro de recepción y aceptación Patat avanza hacia lo que es el núcleo de nuestro aporte el número 225 de sur si me permito mostrar luego de intensas búsquedas para que lo recordemos en este caso con la flecha verde noviembre diciembre del año 1953 el volumen está enteramente dedicado a la cultura italiana letras y artes publicado como dije en noviembre diciembre del año 1953 este volumen signa un momento de trascendencia del renovado canon italiano traducido en expansión y notoria influencia en nuestro territorio la valoración y legitimación de las artes italianas hallan en este número una cima de notoriedad absoluta en el prólogo al volumen y a partir de comentarios sobre Dante y la divina comedia Victoria Ocampo pasa a evidenciar significativos y altos conceptos referidos a la cultura italiana el cine con la conmovedora película que ella cita ladrón de bicicleta de la cual destaca la ternura el amor puro pasada la primera angustia inicial Ocampo en ese texto se lamenta observen qué singular comentario por favor de no poder agregar una exhibición del film para los suscriptores de sur fíjense qué interesante haber podido en estos momentos de nuestra modernidad si lo podríamos hacer ¿verdad? pero qué interesante ya en ese momento ella pensaba se lamentaba de no poder agregar en este volumen una exhibición ¿no es cierto? del film para los suscriptores y cito Ocampo sepan fíjense la invocación de alguna manera sepan por lo menos de Zika y sus fiel asociados Sabatini que ese hubiera sido nuestro deseo ellos han hecho por el cine italiano lo que los autores cuyos textos publicamos han hecho por la cultura italiana colocarla en primera fila fin de la cita creo que todos podemos reconocer una estrategia comunicacional formulada en forma formidable y efectiva creo que podemos considerar y considero luego Ocampo destaca su último viaje a Italia y la intensa búsqueda del material para este número especial que proyectaba agrega que tuvo la posibilidad de conversar con varios escritores de la talla de Corrado Álvaro Moravia Silone Brancato Piovine Victorini y a este último agradece especialmente su ayuda para poder publicar este volumen dice Victoria Ocampo siento una deuda además con Atilio Rossi y Atilio Davini con editores italianos que le permitieron reproducir sus libros poemas ensayos y cuentos advierte Ocampo además que no ha incluido dos libros de Carlo Levi refiriéndose por supuesto a Cristo se detuvo en Éboli y El reloj ya publicados anteriormente por Lozada y que habían sido ya comentados en la revista este número 225 tiene como traductores de lujo podríamos decir a Frida Schultz de Mantovani a Enrique Pezzoni Mario Cueva Gianciro Ferrata Héctor Miguel Ángeli y Mario Lanchelotti los autores incluidos son varios permítame recordarlos Benedetto Proce Piovine Antonio Gramsci Giancino Ferrata Cardarelli Pampaloni Solmi Svevo Bacchelli Palazzeschi Enrico Pea Alvaro Cecchi Giovanni Commiso Emilio Gada Maximo Montempeli Cesare Pavessi Ungaretti Montale Quasimo Sava Gatto Vittorio Sereni Sinis Galli Penna Moravia Elio Vittorini Ignazo Siloni Vitaliano Brancati Tommaso Landolfi el magnífico Tommaso Landolfi Atilio Davini Mario Soldati Liberio Viajaretti Dino Guzzatti Otro magnífico de las letras fantásticas italianas Vasco Prattolini Vito Pandolfi Carlo Argan y Beniamino del Fabro Los textos de este número 225 que aparecen en multiplicidades genéricas son ensayos como por ejemplo La Guerra Fría de Piovine Estética y Crítica italianas de los últimos 50 años de Gianciro Ferrata La Literatura Italiana Panorama de 1953 de Pampaloni Poesía y Libertad de Cisare Pavese 12 cartas incluidas 12 cartas de Antonio Gramsci cuentos como nombró algunos Alevosamente de Italos Bebo Historia de un hombre y su hijo que viajaban a pie por Sicilia de Vittorini La Espada de Tommaso Landolfi La Inauguración de Atilio Davini Noche de Invierno en Filadelfia de Guzzatti Poesías de Ungaretti Montale Quasimo de Saba Saba Gatto y reseñas sobre espectáculos en Italia de Van Dolfi y arte moderno en Italia de Pontemperi referidos a teatro cine escultura y pintura reconocemos en la totalidad del volumen la serie de publicidad una serie de interesantísimas publicidades de objetos bebidas cursos avisos micro reseñas de libros novedades editoriales no sé si han tenido quizás la oportunidad de quizás observar algunas de las de las imágenes me permito mostrar algunas por ejemplo de algún aperitivo inclusive de precios de libros no es cierto de novedades de publicaciones después voy a de anuncios de librería que realizan tarjetas para cumpleaños de la famosa venta de vinos y licores de la famosa casa antiguísima Gatti Chávez etcétera después les voy a enviar escaneados algunos pasajes de la publicación bien al final del número me interesa recordarlo aparece la lista de colaboradores italianos escritores presentados con un breve perfil biográfico con un neto carácter subjetivo leo alguno como curiosidad y para que podamos denotar el registro utilizado y elegido por ejemplo los colaboradores italianos de este número 225 incluidos al final aparecen con esta breve biografía que está preparada por los integrantes de sur y por ejemplo se menciona Vittorini Elio nació en Siracusa en 1908 y es quizás el escritor más significativo de la literatura italiana surgida de la segunda guerra mundial ha traducido a los más importantes escritores norteamericanos dirigió la revista politécnico y menciona las obras principales pero me interesa destacar como el registro subjetivo el uso del lenguaje subjetivo aparece por ejemplo cuando mencionan a Landolfi Tomasso una de las figuras más interesantes de la joven literatura italiana entonces cómo se filtra allí la empatía ¿no es cierto? y el decir la voz subjetiva de quien ha escrito estas breves biografías que acompañan el final del volumen por lo tanto a modo de cierre que podemos denominar parcial contamos con 38 textos en una magnífica variedad genérico discursiva que contiene el volumen una polifonía de voces mediadas gracias a traducciones y puestas en evidencia en variedad de estilos temas formatos técnicas registros posturas sociales culturales ideológicas y personales asumidas por otro lado la consagración del nuevo mentor o mecenas de Victoria Ocampo a Tillio Davini quien en el campo cultural argentino logra su consagración definitiva con la publicación de este número dedicado enteramente a la cultura italiana y en la que aparece como traductor crítico y autor de cuentos junto a los renombrados intelectuales de la península la revista esta revista de 1953 se presenta como la culminación de un creciente interés en Argentina y allén de estas fronteras por la renovada dinámica y actualizada narrativa italiana Ocampo en su prólogo no solo posiciona la publicación como heredera de la tradición clásica desde la mención dantesca que hace sino que también reviste la capacidad de la creación humana de las dotes necesarias y nutricias al espíritu la presencia de Gramsci con sus cartas revela además el magisterio de este intelectual sobre los autores incluidos en clara evidencia de esta influencia ejercida sobre ellos siempre en dirección del rescate humanista de las ideas y del arte la sana tensión diálogo y puente con lo extranjero italiano tienen en sur 225 la prueba clara amplia y contundente de un sistema cultural elegido y absorbido por el local en objetivo específico de ampliación y renovación expansiva una mirada asertiva puesta en recuperar y validar la cultura peninsular que ahora en este momento y en estos días de encuentro nosotros estamos celebrando muchísimas gracias bueno muchísimas gracias Graciela por esta interesante conferencia no sé si alguna persona del público quisiera hacer alguna pregunta o algún aporte pueden intervenir directamente o dejar las preguntas en el chat como lo prefieran no somos tantos así que si no yo empiezo por una desde quería preguntarte por este concepto de constelación literaria y por esta labor de editora de Victoria Ocampo qué tan democrática era ella en sus decisiones para dar cabida a ciertos autores o era una líder que marcaba su dirección con cierto sí tienes razón en tu señalamiento porque bueno ella inclusive lo podemos recordar y lo sabemos que ella justamente de su reconocida fortuna personal ella creó y sostuvo a la revista por tanto ella era la voz que expresaba elecciones direccionaba adhesiones no es cierto y buscaba como mediadora cultural que era lo que ella consideraba como las mejores voces del momento a nivel de las artes en el país rescatando autores argentinos y además del continente latinoamericano y por supuesto del continente europeo al que ella era tan afecta no es cierto dada su cultura digamos desde niña en su casa vinculada a lo francés y a la literatura francesa cultura francesa desde ya y por supuesto luego a inglesa digamos que es por personalidad por personalidad dada su también bien su trayectoria personal casarse luego divorciarse aparecer en el ámbito social del momento como una mujer digamos separada y que llevaba adelante proyectos culturales de gran envergadura con una soltura y con un grado justamente de eficiencia y eficacia con gran seguridad de ella misma de lo que podía hacer y de lo que podía proponer por lo tanto justamente al rescatar intentando rescatar este concepto de constelación literaria ella reúne justamente a sus amigos primeramente y camaradas en edades pero también como vimos las constelaciones literarias están más comunadas por objetivos en común en este caso culturales más a dar las diferencias de edades ¿no es cierto? este concepto a mí me parece muy 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 apreciado y preciado el de la constelación literaria o cultural ya que es justamente un grupo de distintas edades y quizás con formaciones distintas pero se proponen una mira un objetivo en este caso único fundamental que puede ser una revista u otro tipo de actividad para ser justamente conocido y expandido por lo tanto este concepto que inclusive luego rescata Patricia Wilson que sabemos que se dedica de modo tan auspicioso y nutricio para nosotros a la traducción también rescata este concepto y yo lo lo adopto porque aplica perfectamente bien a cómo conformó justamente Victoria Ocampo el grupo de colaboradores y adherentes a la revista Sur desde su propia perspectiva y mirada una mujer visionaria realmente sí absolutamente incluso pensaba este rescate de la película ladrón de bicicletas que cuando a Woody Allen le preguntan qué película tiene como modelo la que señala es ladrón de bicicletas lo está diciendo un cineasta tal cual tal cual si recordamos la novela y bueno lo que se pone inclusive el ritmo narrativo de la novela y luego la conmovedora película podemos adherir a estas palabras de Woody Allen más otras que queramos expresar totalmente con su mirada particular justamente bueno acá hay comentarios muy elogiosos muy interesante exposición no sé si alguien quiere hacer algún comentario alguna alguna pregunta Gisela yo quería agradecerle a Graciela por la estupenda conferencia como hacía el comentario en el chat todo lo que puede dar de sí una revista infinito sobre toda esta revista que es mítica no solamente para la historia de la literatura de la Argentina sino para la historia de la literatura hispanoamericana y española en general y en tu conferencia tocaste en un momento lo que hacía relación a la traducción quedé ahí con ganas de bueno quizás no haya no sé realmente porque lo mío tampoco es la literatura hoy por hoy pero me apasiona pero la posibilidad de traducción del italiano al español en esta revista y si se ha hecho algún tipo de estudio al respecto porque justamente esa es una de las aristas que nos convocan en este en este proyecto sí justamente además de los de los de excelencia traductores de excelencia que tuvo este número 225 que digamos no sólo eran profesores inclusive escritores poetas eran todos excelentes traductores del francés del inglés y del italiano eligiendo ellos los textos a traducir imagínense que Victoria Ocampo viaja a Italia para hacerse de estos textos que encontramos traducidos en este número 225 de sur pero esa los ha traído a ella se los han cedido los autores por eso ella agradece que se haya podido encontrar miren que yo diría no sé paradisíaco momento maravilloso momento en el que ella ha podido hablar con Vittorini con Moravia etcétera etcétera como lo menciona en el prólogo por eso lo quise rescatar y tantos otros de esta de esta de esta de esta atmósfera que podemos denominar dado los estudios al respecto del de las etapas de los escritores no es cierto neorealistas o que comenzaron con el neorealismo a partir del año podemos decir 30 en adelante no es cierto hasta el 50 y yo yo personalmente lo extiendo al 60 porque Giorgio Bassani publica el Jardino del Finzi Contini lo publica ya en la década del 60 y es una obra que es de profunda referencia a los momentos no es cierto de el neorealismo de Italia yo rescato justamente innumerables trabajos dedicados a la a los puentes de traducción que realiza el doctor Alejandro Patat bueno que recuerdan hoy él interviene y trabaja tanto en Siena en la Universidad Preestranier y de Siena como en UBA en Buenos Aires pertenece a la red que pertenecemos bueno muchos colegas y dedicados a la literatura y a la lengua italiana a DILI la asociación de docentes investigadores de lengua y literatura italiana y en este caso justamente rescato también los últimos estudios de como mencioné de Patricia Wilson y también rescato trabajos de estudio análisis y profundización de las relaciones ítalo-argentinas que ha realizado y realiza la profesora doctora Silvia Catoni de la Universidad Nacional de Córdoba entre otros que puedo citar en este momento también quiero poner digamos en nuestra mesa de intercambio y de diálogo a la profesora doctora Fernanda Elisa Bravo Herrera que trabaja continuamente de modo ha sido constante prolífico absolutamente y continuamente sobre especialmente viajes migraciones y temáticas del exilio y de las fronteras entonces tenemos a quienes fueron y a quienes son en este momento puentes constantes de diálogos y de intercambios y de esa apreciación de mirada del otro en un sentido de valoración me valoro desde el desde el mí mismo como sistema cultural pero valoro la inserción y como mi sistema cultural puede cambiar enriquecerse y nutrirse gracias a justamente el la mediación que y el canal proficuo y valiosísimo que supone la traducción para poder hacernos en el buen sentido de otro sistema cultural en este caso italiano al que nos estamos refiriendo para también movilizar y otorgar dinamismo a nuestro propio sistema cultural por eso hice alusión a las traducciones y a las lecturas que realizaron en los años 50 y 60 di Benedetto Sábatos Aeri Pilia que podemos considerarlos como continuadores ¿no es cierto? porque ellos y el grupo del autor que mencioné Juan L. Ortiz conociendo y esforzándose por conocer la lengua italiana leen a Pavese y a todos sus coetaños y contemporáneos en la Italia de la época y se permiten flexibilizarse y dejarse influir por estas magníficas presencias y lo revelan sus narrativas sus ensayos sus cuentos imagínense que por ejemplo por citar no quiero extenderme mucho y restar tiempo al resto de los colegas pero puedo citar un cuento de Ricardo Piglia como como pez en el hielo y está haciendo referencia a una frase de una carta del exilio de César Pavese y él ha creado un cuento entonces fíjense que interesantes traslaciones discursivas a partir de una frase de una carta de exilio de las cartas de César Pavese luego años posteriores y transoceánicamente Ricardo Piglia crea un maravilloso relato podemos decir un micro relato de suspenso con este título tan interesante tomado de la frase de Pavese entonces ha sido podemos constatar y realmente afirmar que ha sido una dinámica que ha movido digamos centro y periferia del canon argentino gracias a estos magníficos y riquísimos influjos o influencias muchas gracias muchas gracias a ustedes mi amada muchas gracias interesantísimo todo esto que has estado diciendo y se han ido sumando elogios Graciela muy amable verdaderamente interesante gracias bueno Soledad no sé si hay más participaciones o si no vos querés dar indicaciones acerca de cómo sigue el encuentro veo que no que no hay más consultas no veo manos levantadas así que si les parece podemos hacer una pausa siguiendo religiosamente el programa abrir una pausa hasta las y 40 a las y 40 sea las 2 y 40 hora irlandesa donde estoy yo 3 y 40 hora europea del sur y en el caso de Argentina Chile Uruguay Paraguay serían creo las 10 y 40 ¿cierto? ¿no? 10 y 40 como estamos acá con estos usos horarios cruzados así que si les parece y si no hay más preguntas ni comentarios hacemos una pausa hasta las y 40 perfecto muchas gracias gracias a todos y gracias de nuevo gracias chao hasta luego hasta luego chau 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 la Ferrari ¿no? creo que más o menos se dan una idea digamos chau 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 es como arruinar algo que va muy bien venimos con el horario estupendamente así que voy a tratar de no chau chau la Ferrari la frase en este contexto por cierto es oportuna y que podamos ir siguiendo los horarios previstos entonces si les parece bien ya doy la palabra al colega Valdomero Estrada de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso que nos va a hablar va a presentar una comunicación cuyo título es Observaciones sobre dos modalidades de inserción de colonos italianos en Chile durante el siglo XX Adelante colega. Bueno, muchas gracias les agradezco mucho esta posibilidad yo vengo desde la historia pero trataré de aportar algo para lo que a ustedes les interesa que tiene que ver más con la lingüística bueno el tema de la presencia de los italianos en Chile es una situación bastante especial en términos de comparación con lo que ocurre en América en general. En verdad la inmigración europea en Chile durante fines del siglo XIX y siglo XX es muy reducida nosotros hablamos desde 1880 1950 de más de 100.000 migrantes europeos y en ese contexto en el censo de 1907 los italianos que hay en Chile son 13.000 es decir un grupo bastante reducido y que viene luego de los españoles que tampoco eran muchos eran algo así como 15.000 en ese momento lo interesante sí que las colectividades europeas han tenido un fuerte impacto de una fuerte influencia sobre todo desde la perspectiva de lo que es el impacto económico la industria y el comercio rápidamente pasaron a estar controlados por los grupos migrantes tal es así que ya en 1910 se dice que el 50% del comercio y de la industria en Chile está en manos de descendientes o migrantes europeos así que de allí entonces la relevancia que tiene para nosotros el estudiar sobre todo la perspectiva económica la presencia de los inmigrantes europeos bueno yo voy a tener un caso que es muy particular y es muy interesante que es un grupo de colonos que llega a una zona campesina de Chile y ellos vienen también de una zona campesina vienen de los Alpes de Módena y esto se produce como consecuencia de un proyecto que se lleva a cabo desde Chile con empresarios particulares ya no es el Estado el que va a promover la inmigración y va a financiar la inmigración como lo había hecho anteriormente y va a recurrir a esta nueva modalidad porque no habían tenido éxito anteriormente muchos migrantes que habían traído habían reemigrado a Argentina fundamentalmente y la razón era muy simple y que tiene que ver con lo que mencionaba anteriormente respecto a la participación en la actividad económica que tienen los europeos y es que en Chile los salarios no eran atractivos y por lo tanto la única posibilidad de establecerse en Chile era el ejercer una actividad independiente o liberal de allí entonces que los que llegaron en algún momento con financiamiento estatal se dieron cuenta que aquí las posibilidades no eran las que podían tener si en Argentina en donde los salarios eran más competitivos e incluso eran superiores a lo que ocurría en Europa por consiguiente las posibilidades que se daban en Chile iban por otro lado pero sí también había interés por parte del estado de colonizar es decir poblar zonas que estaban abandonadas o estaban desocupadas y esto entre comillas esto es desocupada porque muchas veces estas zonas estaban ocupadas por indígenas pero para el estado esto no tenía mayor sentido y también había algunos colonos chilenos que estaban en una situación ilegal pero estaban ocupadas esta situación de las tomas ilegales la tenemos en Chile hasta el día de hoy y en zonas urbanas no es una cosa que sea ajena a la idiosincrasia de la situación de nuestro país bueno el asunto es que hay un empresario que proviene de la zona de Módena de la zona campesina que organiza una compañía por la cual logra traer finalmente 88 familias 88 familias que constituye un grupo más o menos de 700 personas y llegan a una zona de la provincia del Mayeco muy boscosa que no reunía las condiciones que se les había ofrecido a estos campesinos originalmente se les había ofrecido una determinada cantidad de tierra que no era así construcciones casas a las cuales se iban a llegar que tampoco estaban herramientas semillas animales en fin todo se les entregaba pero no en las cantidades y exigencias que se había establecido en los contratos que firmaron estos campesinos que llegaron acá a la provincia de Mayeco bueno se encontraron con una situación bastante inhóspita algunos finalmente se fueron regresaron otros se fueron a otros lugares pero un grupo importante un núcleo mayoritario se quedó allí y se quedó porque la verdad es que no tenía muchas alternativas no era fácil regresar no tenían recursos la situación también en Italia que era la que los había impulsado a venirse tampoco eran propicias por consiguiente para ellos el viaje a esta zona era un viaje sin retorno era definitivo el enfrentarse con toda esta adversidad era también en cierto modo lo que ellos estaban enfrentando en Italia y ya se habían jugado todo por el todo así es que había que enfrentar la situación se quedan ahí se establecen allí y se produce una situación interesante en la evolución de este grupo en el sentido que efectivamente ellos logran ir venciendo las dificultades y generando toda una posibilidad de desarrollo comunitario pero también dentro de un ambiente bien especial porque como ya le dije anteriormente en esa zona que es campesina que es aislada están los mapuches el pueblo a origen de nuestra región y estaban también algunos chilenos por lo tanto tuvieron que conciliar allí toda una convivencia que en un principio fue muy conflictiva pero pronto se fueron dando cuenta de que se necesitaban los unos a los otros así es que comienza a producirse también una mayor relación una mayor vinculación sobre todo en cuanto a las necesidades que tenían por una parte los italianos le entregaban algunos productos para la subsistencia de los mapuches los contrataban ocasionalmente y en fin había entonces una relación que se va a ir enriqueciendo y se va a generar entonces un proceso de transculturación muy interesante entre estos tres grupos que están allí coexistiendo los italianos van a ir incorporando también aplicando allí las técnicas que ellos conocían desde la perspectiva agrícola como también van a ir desarrollando toda una gastronomía propia de su ámbito y aquí hay algo muy interesante que aparece permanentemente como un problema y es el tema de que muchos de estos campesinos no hablaban italiano solamente hablaban el dialecto de Módena de los campesinos de Módena muchos de ellos también eran analfabetos así que van a tener problemas para poderse comunicar no podían escribir y cuando llegaban cartas documentos en italiano no los podían leer así que ahí comienza a producirse una situación de la inserción que ellos van a tener en que no solamente tienen que lidiar con el español y con el Mapudungún de los mapuches sino que también entre ellos a pesar de que todos provenían de la misma zona también van a tener este tipo de problemas una de las primeras cosas que ellos se van a preocupar es de tener una escuela ya si ellos llegaron en 1904 1905 llegó un segundo grupo en 1910 ya tenían una escuela y se preocuparon de tener un profesor que enseñara italiano por lo tanto el tema del aprendizaje de italiano se va a ir subsanando para las nuevas generaciones pero los migrantes ya tenían una situación que difícilmente la podían solucionar es interesante una situación que se produce con una familia la familia Leoneli en que ellos deciden contratar a un mapuche que era bilingüe hablaba mapuche y hablaba español para que él les enseñara el español fundamentalmente y algunas palabras de mapuche que estaban integradas ya dentro del lenguaje de los propios chilenos lo que ocurrió es que este mapuche aprendió el dialecto de moda pero nunca logró enseñarles a los italianos el que aprendieran español sobre todo a estos campesinos ya viejos que tenían dificultades para aprender otro idioma así que se va a ir produciendo una situación de proceso de desarrollo paralelo diferenciado en el sentido que las nuevas generaciones se van a ir incorporando de una manera mucho más fácil pero de todas maneras la presencia de estos migrantes va a ir generando un lenguaje que también se va a incorporar sobre todo en los nombres que tienen las herramientas que ellos utilizan y que la van a aprender los chilenos incluso los campesinos los mapuches con la denominación que le daban estos migrantes italianos muchas herramientas no las conocían y lo mismo en el caso de los utensilios que se utilizaban en la gastronomía les voy a leer un texto que aparece en un libro que se escribió en 1904 con motivo del centenario de la llegada de estos españoles dice el autor dice todos son campesinos si se trata de descendientes de italianos o de moderneses en particular hablan un poco de dialecto rural de sus abuelos tienen esculpido en la mente el significado de las palabras cusel por cuchara vanga por pala furseína por tenedor no conocen para nada el italiano simplemente porque los colonos que llegaron aquí hace 100 años solo hablaban su propio dialecto estamos hablando de 1904 es decir 100 años después todavía se planteaba una situación bastante compleja respecto a la forma de comunicarse que tenían entre ellos y la inserción que ellos hacían también de determinadas palabras para el uso cotidiano de la sociedad en general ahora hay una cosa muy interesante desde la perspectiva histórica y antropológica es la evolución que va a tener este grupo este grupo en el primer momento como le decía las dificultades que hay para comunicarse va a irse produciendo un mayor aislamiento un aislamiento en relación con sus familiares y las autoridades en Italia como también de las autoridades y de la colectividad italiana en Chile y prácticamente van a ir pasando desapercibidos no se va a saber mucho de ellos que va a ocurrir hay varias razones que van a explicar esto las que yo les he explicado de índole cultural lingüístico pero también también se producen razones de tipo político este es un grupo que después del término de la segunda guerra mundial van a perder mayor vinculación con las autoridades porque habían adherido masivamente al duche y tenían una organización era una una organización política muy fuerte que sobresalía al interior del país bueno de allí entonces terminaba la segunda guerra mundial no hay interés por la autoridad diplomática italiana en Chile por relacionarse con ellos quedan allí postergados luego hay otra razón que tiene que ver con los intereses económicos que supuestamente podrían tener estos colonos en Módena por temas de herencia los parientes de Módena no querían vincularse con ellos porque también podía haber allí ciertos intereses de parte de estos colonos por recuperar algunos legítimos derechos en algunas propiedades en Módena así que esto también hacía que los parientes de Módena no se relacionaran mucho con ellos ahora este aislamiento genera el que allí se produzca una suerte de congelamiento cultural y en todo esto que yo les señalaba como es el caso de la de la gastronomía un congelamiento cultural que no lo tuvieron sus parientes o sus congéneres de Módena que ellos evolucionaron y uno puede ver que ya en los años 50 todo lo que se conocía en la gastronomía de la región generalmente vinculada con la faenación de los cerdos por ejemplo el faenamiento de los cerdos en Módena ya está eso industrializado pero si uno iba a Capitán Pastene yo fui en el año 1995 por primera vez bueno era todo artesanal fundamentalmente artesanal es decir ellos habían mantenido usos que ya se habían perdido en su lugar de origen o sea uno puede recuperar yo creo que hasta el día de hoy hay muchas cosas que pueden allí recuperarse desde el punto de vista cultural que ya se perdieron en su lugar de origen desde esa perspectiva entonces uno puede percibir que este aislamiento generó también dentro de esta comunidad el mantener determinadas costumbres determinados usos que ellos lo han protegido se han dado cuenta del significado que eso tiene y que a pesar de que ya ese aislamiento se rompió y tiene fecha la ruptura del aislamiento fue en 1988 cuando aparece una suerte de manifiesto de las instituciones de Capitán Pastene en que recurren a las autoridades de Módera para que se restablezcan las relaciones y que haya una vinculación más formal y efectivamente a partir de ese momento aparece todo un nuevo impulso que le va a ser más visible Capitán Pastene porque realmente mucha gente no tenía idea de lo que pasaba allí en esa zona a pesar de que la zona mantenía una serie de problemas de comunicación para poder salir de allí de Capitán Pastene yo le estoy hablando de que yo fui en el año 1995 bueno en ese año había desaparecido el ferrocarril Capitán Pastene tuvo un ferrocarril desde 1922 hasta el año 1974 tuvo un ferrocarril que lo unía a la red central de ferrocarriles de Chile lo cual era muy importante porque permitía no solamente a la población sino que sacar los productos de esta zona hacia el exterior que era una una labor importante para la comercialización de lo que ellos producían bueno pero eso lo perdieron en el año 74 durante el inicio de la dictadura militar y después tuvieron que arreglárselas de una manera mucho más compleja recurriendo a los medios de transporte como camiones o buses que pasaba en el año 95 como decía cuando yo fui veo el mapa y hay 37 kilómetros desde la carretera central hacia Capitán Pastene bueno yo dije esto me lo recorro media hora pero no era así la carretera era una carretera el camino era muy malo en pésimas condiciones porque en invierno es intransitable y en verano quedan muy malas condiciones por el uso que hacen los camiones que transportan la madera por esa carretera así que yo me demoré una hora y media en hacer ese tramo y por lo tanto no era un lugar muy atractivo como para ir allí tampoco y aún en ese momento uno se daba cuenta que bueno llegaba a Capitán Pastene pero era un pueblito campesino con una serie de elementos muy simbólicos que reflejaban dos épocas en la arquitectura había unas casas hermosísimas muy grandes con una connotación arquitectónica y había otras casitas que eran ya mucho más pequeñas y que representaban más el mundo campesino de la sociedad chilena uno de los temas que tenían en ese momento en Capitán Pastene era que los profesionales que se quedaban allí eran muy pocos porque no tenían muchas posibilidades de trabajo así que la mayor parte de la juventud se iba de ahí y se iba a zonas cercanas o a Santiago en fin si uno hiciera un estudio de la cantidad de profesionales que han salido de allí pero que no están trabajando en la zona es realmente impresionante los que estaban allí los que tenían que ver con la explotación maderera los que tenían que ver con la agricultura o profesores en el caso mío yo me vinculé con algunos profesores que eran los que sí estaban ahí que tenían mayor interés también por rescatar aquel legado que estaba quedando de parte de los antiguos migrantes que habían llegado hasta allí y entre ellos el italiano el tratar de rescatar y de mantener el idioma italiano porque ya ellos advertían que eso iba desapareciendo estoy hablando del italiano no estoy hablando del dialecto ya no se hablaba el italiano ni siquiera por parte de los descendientes porque la mayoría como les digo se iban y quedaba ahí entonces el elemento más nativo que era el que generaban los migrantes o los descendientes que se habían quedado en esa zona bueno dentro de este ambiente entonces es como les digo que se produce un resurgimiento una reconstrucción de Capitán Pastene y de las relaciones que se van a ir estableciendo con Módena hay aquí muchas cosas de algún sentido pintorescas que van a producirse intercambios de jóvenes que van a ir a Módena y entre esos intercambios van a surgir matrimonios mixtos de jóvenes que fueron con jóvenes que lo recibieron allá en Módena y se generaron nuevos matrimonios que eran familias que de alguna forma ya estaban emparentados antes a través de los grupos de colonos que habían llegado de manera que se restablecen los lazos y surge una nueva institucionalidad que genera y recupera esta forma de vinculación entre estos dos grupos que tenían relaciones a partir del origen de estos colonos pero se me está acabando el tiempo y tendría que hablarle del otro grupo de las serenas bueno este es el grupo más interesante en verdad porque como le digo lo interesante es que allí se mantiene una cultura que podríamos decir relicta antigua que no no se identifica con la de los orígenes podrían venir desde Módena acá a ver cuáles son las costumbres que ellos tenían y cuáles eran los usos que tenían respecto a la gastronomía como también en la lingüística hay muchas palabras que se perdieron pero que ellos acá conservan y no solamente las conservan ellos sino que el medio social lo integró como un elemento propio y que ya está totalmente socializado en el medio bueno el caso de la serena es un caso que se produce en el año justamente 50 años después prácticamente pero que no hizo uso de la experiencia anterior por eso le digo estaba invisible esta cosa de Capitán Pastene y en esta otra empresa era una empresa donde participa el Estado chileno donde participa el Estado italiano donde viene una comisión de expertos que están prácticamente un año en Chile estudiando la situación de la serena para establecer a 120 familias italianas como ustedes saben después de la de la segunda guerra mundial hay también problemas en Europa en Italia y hay también una serie de proyectos para que los italianos emigren y dentro de este proceso es entonces en que se piensa en la zona de la serena que es una zona muy atractiva muy turística hoy día y en ese momento llegan 120 familias pero van a tener exactamente los mismos problemas que tuvieron estos otros hace 50 años atrás pero en un medio distinto va a ocurrir que de los que llegan a la serena hay un grupo que está más cerca de la ciudad más cerca de la zona urbana y otros que quedaron más lejos en una zona más bien agrícola los que quedaron cerca de la zona urbana les fue bien porque las tierras también eran de mejor calidad y hasta el día de hoy ellos conservan esas tierras y esas eran 20 familias pero hubo 100 familias que estuvieron en zona agrícola que les fue muy mal que el terreno era realmente con limitadas posibilidades de cultivo y finalmente la dejaron pero aquí viene lo interesante se puede decir fracasó el proyecto de colonización pero de este grupo de 100 familias algunos regresaron otros reemigraron a Brasil otros se fueron a otras ciudades del país y algunos se quedaron en la serena y el día de hoy si ustedes van a la serena si ven algo distintivo es que la mayor parte de los negocios tienen pertenecen a italianos y los grupos de mayor expectativa de mayor posicionamiento socioeconómico son italianos y arares y este grupo de italianos es justamente los que proceden los que se están relacionados con este este grupo de colonos que llegaron a mediados del siglo ahora este grupo se insertó prácticamente de forma inmediata a la sociedad chilena se integraron porque estaban también mucho más próximos a la zona urbana y ahí entonces la diferencia que se va a dar con el caso de de Capitán Pastene este grupo de la serena la mayor parte de ellos venían de Trento pero no les voy a explicar a ustedes también las particularidades que tiene Trento dentro del del contexto de Italia y ellos acá también desarrollaron ciertas características propias de la región de donde venían pero si ellos tuvieron la capacidad y tuvieron también el medio que los fue absorbiendo y se fueron integrando ellos más bien de manera más rápida generaron también una escuela un colegio que hoy día ya es un tiene la enseñanza media también y es muy reconocida su calidad y tiene también una posición de liderazgo muy importante dentro de la de la colectividad de tal manera que son dos procesos que teniendo elementos muy similares en sus orígenes el proceso evolutivo que tienen es muy distinto en el caso del de capitán Pastenes tenemos una suerte de enclave cultural que se va a ir desarrollando y se va a mantener y mantiene una riqueza que es incluso la la pierden en su lugar de origen y en el caso de la serena es un proceso de integración mayor pero también dentro de un ámbito urbano no me quiero exceder así que voy a voy a quedar hasta acá para que si hay alguna consulta que me quieran hacer si que corresponde o lo que ustedes estimen conveniente muchas gracias bueno muchas gracias a ustedes profesor por su presentación y también por haber controlado la cuestión del tiempo tan excelentemente los organizadores la predicción que tenemos es que terminamos esta sección que estoy coordinando yo tenemos una continuidad inmediata en otra sección que coordinará Soledad y luego al final de las cuatro presentaciones tenemos un turno de media hora para preguntas e intercambios entonces les pedimos a quienes quieran hacerlas que por favor hacia el final de las cuatro presentaciones que guarden sus comentarios y consultas para el final de este bloque de presentaciones de estas cuatro presentaciones es decir la que acaba de ocurrir de las tres próximas entonces voy a darle la palabra al siguiente colega Juan Antonio Ennis de la Universidad Nacional de La Plata es investigador también de CONICET pasamos de Chile en este caso a la Argentina y vamos a escuchar una presentación cuyo título es el habla de la inmigración italiana a través de la prensa y la literatura popular rioplatense 1886 1910 adelante profesor muchas gracias bueno muchas gracias Guillermo y muy buenas tardes buenos días a todas y a todos y muchas gracias también por bueno por la posibilidad de participar en un en un foro tan tan interesante tan tan enriquecedor en general no sé si tengo la posibilidad de compartir una presentación de powerpoint que tenía aquí a ver si puedes a ver ahí sí 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 se está viendo bien ahí lo paso a la modalidad de de presentación para que se se vea más cómodamente eh bien la ahí se ve la pantalla completa ¿no? porque tengo mis eh bueno perdón estamos viendo la que mostrás y la siguiente creo que tenés que ir al botón de abajo quizás lo bueno lo podemos dejar si no no es un problema tampoco como estabas recién ahí ahí se ve bien ¿no? se puede ver también bien perfecto bueno en el caso de la Argentina de la periodización que digamos lo que me gustaría mostrarles hoy es un corpus bastante particular eh de literatura popular rioplatense cuya periodización pueden ver ahí tiene que ver con eh digamos los los extremos relacionados con el con el material disponible eh no no se trata eh estrictamente digo todos todos los términos del título merecen en este sentido en este sentido cierta explicación eh el habla de la inmigración italiana tiene que ver justamente con viejo quizás eh bizantino conflicto sobre la denominación del objeto en las ciencias del lenguaje pero precisamente se trata eh de de un corpus de materiales eh que circulan eh entre un público lector relativamente novedoso entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX en el espacio rioplatense sobre todo en Buenos Aires eh Rosario y Montevideo digamos en los centros urbanos eh que emplea un lenguaje tendiente a eh remedar el las formas del contacto entre los distintos eh dialectos de la inmigración de la masiva inmigración italiana que llega al río de la plata eh en la época en el en su proceso de eh incorporación del eh de la lengua de la sociedad de de acogida eh cuando bueno les voy mostrando un poco eh el el corpus en cuestión pero la del referible eh al habla de la inmigración italiana digamos me refiero justamente a eh una percepción en sí problemática compleja ideológicamente cargada de la praxis lingüística remedada en estos escritos no nos es no se trata de textos eh producidos por la inmigración italiana sino en diálogo con esa inmigración eh sin embargo me parece que digamos la la una buena manera de eh situar este este corpus era comenzando por el medio digamos tomando una fecha eh un punto de inflexión en todo lo que tiene que ver con la discusión acerca de la lengua en la argentina que es la publicación de un libro curioso y particularmente eh polémico justamente en el en el pliegue entre los siglos eh que es eh idioma nacional de los argentinos de Luciana Bale publicado en español por eh guión por la misma una editorial habituada pero a publicar eh las publicaciones científicas relacionadas con la ciencia del lenguaje la editorial que publicaba eh por ejemplo los trabajos de la sociedad lingüística de París eh de un miembro de la sociedad lingüística de París que no era uno de los más notorios sino uno más bien eh periférico Luciana Bale que dedica que dedica más de 400 páginas a postular la inminencia de un idioma nacional de los argentinos la necesidad eh política natural de que de que en la medida en que la Argentina se desarrollaba como una nación autónoma con características propias iba a desarrollar su lenguaje propio eh un libro que a pesar de su dudoso digamos de un sostén científico que 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 despliega eh con un muestrario de citas de de prestigio pero que sin embargo en el en una primera mirada sobre el libro se revela particularmente endeble eh pero digamos no 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 queda en el lugar de la mera eh anécdota de un intento fallido sino que genera una polémica sonada que se extiende por varios años en el medio local eh sobre todo eh y cuyo tono digamos eh me pareció que podía eh mostrarse en la eh en esta eh en esta cita de la última página de las últimas líneas eh del libro eh ¿no? que invoca tanto en la evolución empezada por el idioma nacional de los argentinos siga su periodo ascendente y llegue pronto a su máximo de intensidad vamos invoca el deseo de la emergencia de ese el aliento a la emergencia de ese idioma nacional eh digamos eh parafraseando eh la el el himno nacional argentino y la la correlación entre lengua y nación y bueno adulando un poco el el nacionalismo local a fin de eh de sostener su su hipótesis eh un miembro eh notorio de la digamos de la intelectualidad argentina de la época como Ernesto Quesada eh responde al al libro de Abel con otro libro eh titulado del problema del idioma nacional es decir Quesada que venía trabajando sobre la cuestión que ya era miembro correspondiente a la Real Academia Española y que eh ve una una situación de crisis en relación a la difusión de la norma sobre todo eh digamos el establecimiento de una norma de prestigio del eh del español en un contexto de una sociedad eh que digamos de carácter aluvional como se decía eh en ese momento dedico un volumen eh completo a discutir el libro de Abel y aquellas eh formas aisladas de apoyo que tuvo digamos es una de las manifestaciones eh de la polémica y en en medio de ese volumen eh más allá de las críticas a Abel me interesaba rescatar la descripción de eh de este corpus que les quería presentar ¿no? eh hablando de la crisis de la normatividad en el español hablado en la Argentina señalará sino como pretender que generaciones lanzadas a la vida eminentemente cosmopolita de países como los del plata pueden reaccionar contra la corruptela de querer disfrazar la propia indigencia lingüística con la zarandeada de un idioma nacional o argentino distinto al castellano compuesto de este como base de vocablos numerosos y giros idiotismos más numerosos abón provenientes los menos del sedimento guaraní que he hecho los más de retazos de diversas lenguas extranjeras que se hablan a la vez en un país tan abigarrado como este resumiendo así las tesis de Abel pero ahí pasa la descripción que me interesa ¿no? en Buenos Aires cuyos letreros de casas de negocios aparecen escritos en todos los idiomas posibles desde el castellano hasta el turco y en todas las jergas imposibles desde la germanía semi orgánica hasta el calor más refinado los hijos de otras naciones hablan un español sui generis con mezcla híbrida de italiano francés alemán inglés y ruso los descendientes de los inmigrantes me interesa esta ubicación en primer lugar la separación entre lenguas y jergas posibles e imposibles y entre generaciones de hablantes los descendientes de estos inmigrantes concluyen por servicio de una jerga que a la larga todos aceptan como si fuera el idioma correcto el oído se habitúa y hay a las veces en la vida diaria que emplear muchos de esos vocablos y esos giros para hacerse entender de la población de origen extranjero el uso pronto nos hace olvidar la corrupción que involuntariamente sancionamos con nuestra complicidad y al poco andar nos connaturalizamos de tal guisa con semejante ambiente que no solo nos expresamos de aquella defectuosa manera en la conversación común sino que llegamos a escribir del mismo modo el nosotros de la aristocracia Ordeni académicos correspondiente a la realidad académica española dice llegamos a utilizar esta jerga más aún hasta existe una literatura especial escrita deliberadamente en esa jerga bastará recordar el popularísimo libro Los amores de Chacumino La fonda del pajarito que es el pajarito que es donde empieza Corpus Este que les quería mostrar pero antes de acceder a él quisiera seguir un poco con el modo en que como se trata de un juego de percepciones el modo en que estas percepciones trabajan en la misma polémica en el espacio público la imagen de Miguel Cané quien responde en el diario La Nación en un en un en un largo artículo la página completa como primera plana un suplemento especial del del periódico corresponde digamos interviene en la polémica respondiendo al libro de Quesada entre los diversos temas que tratan en las las largas columnas de ese artículo incluye digamos hay ahí un dato particularmente importante el libro de Luciana Bay postula la emergencia la necesidad lo inevitable de un idioma nacional de los argentinos habla de la lengua y la intelectualidad criolla responde hablando de la literatura popular que circulaba entonces masivamente en una especie de circuito alterno al de la literatura oficial Abel plantea la cuestión de la lengua nacional y la intelectualidad criolla responde con el problema de la literatura popular que incluye en un amplio corpus este que les vamos a mostrar ahora pero me me parece muy interesante ver el modo en que lo incluye Canet en su respuesta en 1902 no puedo cerrar al final de su carta abierta no puedo cerrar esta carta sin volver sobre el cocoliche y acá aparece la designación me fascina me atrae me hipnotiza así hay libros impresos en letra de molde con nombre de autor y de editor fíjense que el problema es la profanación es un libro impreso en letra de molde que llevan por título Lissamori de Bachichin con Marianina Perilico del dueño de la funda de lo mundongo Littré no recuerdo en que libro se figuraba el apuro en que se encontraría un sabio del siglo XXX antropólogo y filólogo a la vez si las excavaciones practicadas en el suelo de la martinica inhabitadas de tiempos remotos sacaran a la luz cráneos de negros e inscripciones en francés no será el menor el asombro de los sabios de nuestro país cuando en días no próximos sea esta una tierra completamente civilizada y recorran en la biblioteca nacional el fondo que saca supongo que usted le hará lo más tarde posible a nuestro principal depósito de libros sus colecciones de obras lunfardas canfín fleras y tocoli hay al menos tres cosas que me interesan de aquí para presentar este podcast en primer lugar la relación del lector con el objeto la fascinación la hipnosis que ejerce eso que va a sin embargo pronto será objeto de una excavación arqueológica pronto será algo para redescubrir es algo que la tradición no va a poder sostener salvo en ese fondo que quedará albergado en alguna parte del archivo lo paradójico de la cuestión es que es un fondo establecido a partir de la biblioteca de Ernesto Quesada el que finalmente preservaría lo poco que nos quedó de este archivo no porque lo conservara Quesada y no en Buenos Aires con la donación de la biblioteca de Quesada o la venta no recuerdo se establece el instituto iberoamericano en Berlín al que luego Robert Lehmann Nietzsche investigador de origen alemán radicado en la ciudad de La Plata entre fines del siglo de 1897 y 1938 va a perdón 1928 se vuelve va a reunir su colección de la biblioteca criolla con una cantidad enorme de ejemplares de esta literatura popular que preocupaba a los intelectuales de la época y la que digamos y cuyo mayor acopio se encuentra en Berlín y que podemos ir a ir a consultar hoy en día allí el recorrido de esta polémica que no es continua no se sostiene digamos sino que tiene ciertas intermitencias nos lleva a un momento de la de la discusión en que en una conocida intervención en una reseña del libro de Américo Castro en que resucitaba un poco la cuestión de la corrupción del español en la Argentina y el lugar de la masividad de la inmigración italiana y los juicios morales asociados a ese colectivo y su traducción en juicios sobre su influencia lingüística recibe una reseña demoledora de parte de Jorge Luis Borges en 1941 Guillermo Toscano ha escrito algunas páginas bastante reveladoras al respecto junto a Fernando de Giovanni pero me interesaba digamos para completar este recorrido la parte en que menciona justamente esto que les voy a esto que les quería comentar cuando dice que no tenemos no adolecemos de dialectos aunque sin institutos dialectológicos y responsabiliza los institutos dialectológicos de reprobar las jerigonzas que inventan entre esas jerigonzas se contará el mismo Cocoliche que fascinaba Canet que Borges aduce inventado a base de un parayazo que trabajó con los podestados en ese sentido me parece muy importante el proceso digamos para pensar en qué consiste esta serie de materiales pensar cómo progresivamente se va cultivando su carácter efímero en la medida en que va desapareciendo del horizonte y se va poniendo en duda su propia existencia en ese sentido en el contexto en el que emerge realmente digamos el momento álgido de la discusión luego del del 1900 al que debe remitirse en realidad lo que en el 1941 responde luego Borges aparece el último momento que me interesaba destacar aquí en la anteúltima de estas cuestiones preliminares cuando en un volumen producido por el Instituto Biberamericano de Hamburgo digamos por un investigador del Instituto Biberamericano de Hamburgo de familia de lengua alemana nacido en Rosario en Argentina dedicado al estudio del lugar de las lenguas extranjeras en el español del río de la plata escrito en alemán y el que se hizo una traducción en 2008 para la biblioteca nacional de Buenos Aires da una definición particularmente interesante porque habla de estas lenguas mixtas de estas formas de contacto como formas precarias de expresión equivalentes a las formas de digamos son como el rancho del trabajador rural italiano la misma actividad económica es en su fugacidad equivalente a la praxis lingüística están hechas para ser derribadas no se ponen en primer lugar por escrito una literatura como fin por sí misma no puede construirse en estas lenguas mixtas textos en estas lenguas mixtas sostendrán por lo común solo por la vida el registro fonético y después de explicar la imposibilidad de una literatura en estas lenguas mixtas explica la existencia de una literatura en estas lenguas mixtas y al final del volumen introducirá un anexo con ejemplos de esta literatura extraídas de una revista montevideana tradicionalista el fogón que introduce un personaje entre los personajes gauchescos un personaje que habla en esta variedad poco antes de la publicación de este libro en Hamburgo en la en un momento en el que por distintos motivos que que sería largo explicar aquí reemerge con intensidad el debate sobre la lengua en en el en la Argentina en Buenos Aires particularmente Arturo Costa Álvarez uno de los protagonistas de la discusión en ese momento aclara en una pequeña sección que tenían en la revista del hogar para responder a los lectores la las variedades del de de este tipo digamos de lo que respondían este tipo de representaciones del habla de la inmigración y su relación con estos géneros en en particular respondiendo un lector que sea un comentario al respecto y diferenciando entre el el cocoliche del payaso que trabajaba con los podestá que que digamos que que definen por un lado como toda producción macarrónica en el que en italiano dialectal cualquiera se une monstruoso con nubio con la lengua castellana aclarando sin embargo que la primera obra del género no fue cocoliche sino bachicha siendo toda una tipología del caso y remitiendo a los amores de Yacumina que vamos a ver ahora lo curioso es que justamente en este digamos en la continuidad de este debate que digamos Costa Álvarez había recuperado en 1922 de hecho si se quiere la primera historia de los debates sobre la lengua en Argentina y como su respuesta a su libro Ernesto Quezada había vuelto a actualizar la discusión con la publicación del libro de otro libro que actualizaba sus posiciones de 20 y tantos años atrás en ese sentido me interesaba introducir la opinión de Costa Álvarez porque un año antes en una de sus primeras intervenciones en estas discusiones en un diario platense Costa Álvarez publicaba esta con una titulada La lengua yacumina no para criticar expresiones relacionadas con las formas de poner puesta por escrito o en la letra impresa de las representaciones del contacto sino meros errores o vulgarismos que llama en el periódico la nación es decir el problema no tiene que ver con las formas de contacto sino con el descuido de la normativa dice ¿por qué por qué hablo de la lengua yacumina? el segundo dato interesante es que tiene que explicar quien es yacumina que después de que yacumina fuera un éxito masivo hasta pocos años antes Costa Álvarez presupone en su público un prácticamente absoluto desconocimiento del antecedente yacumina era la ICAS el dueño de la Fonda del Pacatitos ahora lo vamos a ver cuya historia escribió Ramón Romero en colaboración privada con Fray Mocho el traductor de la época ya por 1887 en realidad es 1886 cuando a raíz de los triunfos que iniciaba en nuestro país el dinero sobre el mérito la grabanada de la boca del riachuelo empezó a volcarse sobre la sociedad porteña que poco después moría ahogada por ella antes de hablar de las funciones lingüísticas habla de un juicio si se quiere moral político sobre la situación de Buenos Aires en la época y el lugar de esa migración italiana esa historia de yacumina picante en la forma y saludable en el fondo estaba escrita en la jarga gringo-criolla y curó a yacumina de su media ley porque yacumina anhelaba vivamente parecerse a las damas cultas que entonces imperaban y en cuanto habla tenía por evangelio las páginas 23 y 24 del idioma gentile de aminchis escritas expresamente para las que no quieren hablar como sus lavandelas la edición del opósculo de Romero se agotó totalmente porque yacumina obligó a sus hijas a dormir con ese texto debajo de la almohada y las hijas a su vez dispusieron todas que a su muerte las enterraran con ese precioso manual de varias enseñanzas en ese sentido me parece genial el ciclo que establece para un público que él presume ya desconoce un género sumamente popular una década antes y explica al mismo tiempo la desaparición de ese género popular a partir de la necesidad de que esa literatura popular no constituya archivo a lo sumo como presumía Grossman puede convertirse en corpus los amores de yacumina aquí tienen un ejemplar de la supuestamente cuarta edición publicada en Montevideo en 1887 la primera aparece la primera edición aparece dentro del periódico liberal de manera anónima pero con un autor de todos presumido conocido asumido en la época que es Ramón Romero en forma de folletín en las columnas del periódico rápidamente se publica también como volumen en ediciones particularmente baratas de circulación popular en el mismo circuito el periódico acá lo pueden ver en el anuncio que está al costado se vende 50 centavos la hora completa y luego aclara también a los libreros establece en el mismo periódico los circuitos de difusión comenzaba con esta cita que tienen ahí como muestra también primera muestra de la factura lingüística del texto quizás la cita más conocida del texto comienza mostrando las piernas gordas del Yacumina y Yacumina parada en la puerta de la fonda del Pascarito que es el bar que tienen los padres y atrayen la historia de Yacumina es la historia de sus amores justamente las distintas relaciones que van pasando y digamos identifica digamos a la hija del migrante con una moral sexual reprobada por el mismo digamos por implícitamente reprobada en la broma y sobre todo en el final impregnado de la lógica del naturalismo reinante en la época donde Yacumina después de una serie de enredos y aventuras amorosas con distintos amantes termina muriendo de una enfermedad venegra obviamente Yacumina después de hacer reír a todos tiene que ser castigada las características del del género me parece importante aclararlas ya mencionamos digamos la precaria materialidad de las publicaciones es decir es literatura que viene en la primera edición en el diario en el folletín y luego en ediciones realizadas en papel de periódico digamos materialmente difícil de conservar y culturalmente no pensadas para su para su preservación y al mismo tiempo deliberadamente digamos dejadas de lado a la hora de constituir archivo esa falta de archivo contrasta con la presunta masividad de su difusión no tenemos números sobre la cantidad de ejemplares impresos pero sí acerca de la velocidad de las distintas ediciones acerca de lo multitudinario del circuito en el que se difunden la autoría en el caso de Ramón Romero está sospechada en todos los demás al menos en la serie de Yacumina no solo se trata de autores anónimos sino que se trata de una serie de curiosos pseudónimos que valen en algunos casos incluso para el pie de imprenta de la editorial en el caso de las lo que ven al final hay toda una serie de secuelas y variantes en distintos tipos de géneros relacionados con la cultura popular de la época con el circo con formas de la representación dramática y de la canción en el caso de la hija de Yacumina también va a tener una hija si en el caso de Los Amores de Yacumina el autor era el dueño de la fonda del pajarito en el caso de la hija de Yacumina es el portero del prostíbulo donde trabaja finalmente la hija de Yacumina perdón Juan por interrumpir quedan tres minutos para voy adelantando la muestra del corpus que me parece quizás lo más interesante este es el caso de la hija de Yacumina que les mencionaba hay una digamos el el otro hay una circulación por por distintas formas también de la de la prensa de la época este es el caso de una publicación de una de la primera secuela de Yacumina que es Marianina que también se publica en el en el liberal bueno perdón un dato de la descripción general que olvidé mencionarle para como característica del género es lo que de Ángela de Itulio una gran estudiosa de estos materiales llama la supresión de la diglosia narrativa no es que los personajes hablan esta lengua que llaman macarrónica sino que es la lengua del narrador de la portada de todo lo que va impreso en el folleto se trata de personas gestificadas de una mirada claramente discriminatoria hacia el inmigrante pero que también termina empleándose para digamos una mirada discriminatoria hacia el inmigrante que vehiculiza una crítica a las políticas de inmigración del Estado aquello que luego vemos trabajando en el en el caso de Costalvarez pero que también luego sirve para criticar esas posiciones usando ese mismo lenguaje en formas sucesivas en un caso particular es el de Enriqueta la Criolla que es la versión también ven que el que aparece como autor es el dueño de la zapatería de los angelitos pero bueno al mismo tiempo Enriqueta la Criolla es una historia de la caída en desgracia de una joven de la aristocracia criolla de Buenos Aires este corpus se organiza sobre todo en dos series una es la serie correspondiente a Giacomina la otra es el personaje de Cocoliche el payaso que trabajaba con los Podestá que mencionaba Borges que justamente surge como una especie de Sancho Panza del héroe más popular de la literatura que oísta más popular de la época que era Juan Moreira ahí hay sí algunos autores claramente identificables como José Corrado Estrofache que se identifica digamos como autor de los folletos pero antes como intérprete como como artífice de las performance donde se interpretaba el personaje de de Cocoliche no no entrará en los detalles porque ya estamos al límite con el tiempo quería hacer un comentario nada más alrededor de la accesibilidad de los materiales más allá de las ediciones recientes que se han hecho en 2011 se publicaron dos versiones de los amores de Chacumina sobre digamos una cargo de Ángela de Itulio y Hilaria Maniani por la Biblioteca Nacional sobre la base del folletín publicado en el periódico la otra en una editorial llamada El octavo loco sobre la base de la cuarta edición de Montevideo después hicimos una para que está disponible online sobre Enriqueta de la Criolla de la hija de Chacumina algunos años después pero estos materiales digamos la primera vez que digamos se habla de ellos esporádicamente en distintos momentos quizás el que más visible los hizo fue Adolfo Prieto un conocido libro que se llama El discurso criallista en la formación de la Argentina moderna que parte de un trabajo de archivo basado sobre todo en los fondos de Lehmann Nietzsche guardados por el Instituto Iberoamericano de Berlín yo volví a trabajar intermitentemente también sobre esos materiales desde la época de la tesis doctoral hasta más recientemente pero una novedad de los últimos años es que el Instituto Iberoamericano de Berlín ha comenzado a digitalizar masivamente sus materiales y a ponerlos en acceso abierto y todo esto lo que algunos habíamos llegado aisladamente peregrinando hasta Berlín para pedir la fotocopia sacar la foto sacar la cosa ahora está en excelente calidad disponible online en la página del del Instituto así que para quien le interese el tema los materiales y pueda aportar algo a su trabajo ahora felizmente está en una modalidad de acceso abierto luego podemos el lamento la la poca previsión en cuanto a la extensión de la presentación le diera mostrar los materiales luego podemos discutir los detalles muchas gracias bueno muchas gracias profesor Enis y entonces si Soledad está de acuerdo le cedo la la moderación para las dos comunicaciones que siguen que quedarán excelentes manos muy bien gracias Guillermo oye se ha pasado volando y no sé ustedes pero yo quedo con gusto a poco o sea con lo que nos contó Valdomero con lo que nos ha contado Juan Antonio así que maravilloso maravilloso que un que un congreso funcione así con gusto a poco seguimos entonces con el nuevo módulo este es cultura y educación uno y tenemos dos presentaciones la primera de Ignacio Weber y la segunda de Estela Marí Peralta así que partimos con Ignacio Weber de la Universidad de Buenos Aires Weber o Weber ahí yo ya me pierdo a veces con las normatividades de los apellidos y la conferencia versa sobre publicaciones periódicas en lengua italiana en Buenos Aires 1854 1910 un instrumento heurístico para su estudio muy bien Ignacio todo tuyo el micrófono muchas gracias Soledad se podría poner para compartir pantalla pero claro ya lo puedo hacer perfecto listo ya estoy ya estoy bueno comienzo por agradecerles la invitación a participar de este encuentro tan interesante que como dice Soledad está teniendo gusto a poco y ya me fui anotando algunos intereses para desarrollar a futuro en mi propia investigación bueno voy a presentar rápidamente este trabajo paso directamente a esto en mi investigación de doctorado estudié las publicaciones periódicas italianas en Buenos Aires entre fines del siglo 19 y principios del 20 particularmente interesado en aquellas de temática artística para la intervención cultural entre Italia y la Argentina ahora como una deriva me interesan las traducciones en traducciones artísticas a través de las cuales pretendo comprender cómo se conformaba la frontera semiótica entre las culturas y lenguas involucradas en mi opinión las publicaciones periódicas resultan un indicador privilegiado el impacto sociocultural de la lengua italiana en el extranjero especialmente durante lo que algunos investigadores llaman modernidad tardía impresionante con respecto a la digamos de 800 en adelante particularmente creativa y productiva resultó esa actividad editorial en los lugares receptores de la migración masiva en Buenos Aires durante la segunda mitad del siglo 19 comienzos del 20 el fenómeno de la prensa en italiano alcanzó como veremos dimensiones explosivas esta ponencia muestra una síntesis de un extenso trabajo de archivo que reúne en un instrumento heurístico casi 200 títulos representan el trabajo de diversas generaciones de inmigrantes italianos durante ese periodo se comentan algunas generalidades observables entre estos materiales en cuanto a la lengua las tendencias ideológico-políticas y algunos datos bibliométricos así como los límites y dificultades propias del trabajo con este tipo de objetos y fuentes finalmente se seleccionan algunas publicaciones de interés en el contexto de las discusiones planteadas en este coloquio fundamentalmente en el área de la pedagogía del italiano y de la traducción las publicaciones periódicas en italiano fueron un elemento más de un mundo editorial y hemerográfico general de vastas proporciones y de capital importancia en el desarrollo de una modernización cultural en la Argentina la prensa en italiano o realizada por inmigrantes italianos no aparece como un elemento anómalo dentro del panorama general de publicaciones si representa por mucho la porción más grande de la prensa extranjera publicada en el país entre las instituciones financiadoras se encontraban bancos como el Banco de Italia y Río de la Plata y el Nuevo Banco Italiano instituciones fundamentales de la Cámara de Comercio eran pocas las revistas en italiano que no tenían publicidad de un banco o agencia de navegación como explica Pantaleone Sergi estas aferradas relaciones entre cierta prensa el Banco de Italia y el Río de la Plata y el Círculo Italiano estaban además garantizadas por lazos mazónicos por otra parte Sergi divide en periodos la historia del periodismo italiano en Argentina siguiendo las etapas de la inmigración el primero un periodo preparatorio que termina la década de 1860 tiempo de emigración política de exiliados el segundo durante el aluvión inmigratorio de la década de 1870 a la de 1920 el tercero el periodo de entreguerras marcado por la política exterior y emigratoria del régimen fascista el cuarto perteneciente al éxodo masivo de la posguerra y un quinto cuando la población inmigrante se encuentra en palabras de Sergi completamente asimilada caracterizado por una prensa en italiana modesta desde el punto de vista editorial para el conocimiento de esta producción editorial entre 1854 y 1910 se realizó una perquisa en archivos repositorios y en fuentes secundarias en particular en las siguientes que ordeno cronológicamente ustedes van a ver acá el listado no me voy a detener pero para que se entienda rápidamente de qué se trata hay una variedad de fuentes de todo tipo estas son de principios del siglo fin del siglo XIX principios del XX y estas son las más contemporáneas estos son estudios muy muy importantes fundamentalmente el de Bertania el de Pantaleones Sergi y el de Barabale es un catálogo bastante completo de la hemeroteca de la biblioteca nacional pero digamos en el instrumento que yo más o menos pude ordenar en el índice que yo pude ordenar aparecen más publicaciones de las que están señaladas ahí hecho fundamentalmente a partir del fondo bibliográfico del fondo merográfico de publicaciones antiguas de la biblioteca nacional y del catálogo de la biblioteca del CEDINSI que es el centro de investigaciones de cultura de izquierda la información fue ordenada y presentada en un elenco según el siguiente formato ahí se le asignó un número de orden a las publicaciones el título y subtítulo y digamos así la desagregación de algunos datos los datos disponibles no siempre son muchos no siempre en la mayoría de los casos no he tenido contacto directo con la fuente sino a través de aquella fuente secundaria que mencioné y bueno ahí más o menos fui ordenando así la información pongo abajo un ejemplo que es el segundo que aparece en el elenco que es el de la revista ALBA que es un número único publicado para mí es el Santo Grial no lo pude localizar todavía publicado por la Asociación Artística Italiana y bueno sé de su existencia he visto la portada reproducida en la revista Caras y Caretas pero bueno todavía no lo pude localizar pero ahí tienen más o menos a modo de ejemplo en un caso con poca información como se presenta en el índice quedó confeccionado un elenco no exhaustivo de 191 títulos de diversa importancia e interés pero que configura sin dudas un fenómeno de interacción cultural digno de nota por supuesto que estos títulos y la poca información disponible sobre ellos no representan la totalidad quizás sí sea representativo de lo que los contemporáneos consideraron oportuno destacar y de aquello que los repositorios más importantes decidieron o pudieron conservar así es que el corpus conformado aquí es parcial y fragmentario otra dificultad grande a la hora de confeccionar el índice fue la repetición de títulos muchos de los cuales reproducen las testates de la península que obligan a un esfuerzo de discernimiento con resultados inciertos tampoco queda registrada en el índice la gran cantidad de italianos trabajando en publicaciones periódicas en español muchos publicistas italianos colaboraron y cumplieron destacadas funciones en los más importantes diarios y revistas argentinos por ejemplo El Comercio propiedad de Gaetano Berardi activo a fines del siglo XIX criminología moderna dirigida por el exiliado Pietro Gori en la misma época la emblemática Nosotros de Roberto Giusti y Alfredo Bianchi o el caso de Giuseppe Cepi que firmaba con el cedónimo Nival Latino en el diario La Nación algunas generalidades sobre la lengua en este universo de publicaciones que representan el primer y el segundo periodo que define Sergi la lengua abrumadoramente mayoritaria es el italiano prácticamente no hay publicaciones dialectales las pocas que se encuentran se publicaban en italiano y algún dialecto como este caso por ejemplo o valida de inmigrantes liburos el italiano predominaba en casos incluso donde el regionalismo era la temática central por ejemplo en este caso Mazzanielo órgano del italiano y del mezzogiorno fatto le santo scopo di far rispettare e conosce il meglio specialmente dai fratelli delle altre regione d'Italia y napoletane ahí está la clave porque está dirigido a los hermanos de las otras regiones entonces el italiano es predominante en cambio si se observan varios casos de bilingüismo italiano y español no casualmente en publicaciones del rubro comercial y el teatral por ejemplo acá les muestro los bancos seguros y comercio del año de fin del siglo XIX el besillo del arte o la revista del mundo del arte que decía en idioma italiano y nacional estar publicada las colaboraciones acá no es que estaban en las dos lenguas sino que había colaboraciones en español y en italiano o columnas directamente en español o columnas en italiano por su parte las publicaciones pertenecientes al espectro anarquista en cuanto a la lengua repiten el poliglotismo propio de la diversidad de origen de los lectores a los que apuntaban por ejemplo la miseria comunismo anarquía que era bilingüe la nueva chiviltá el alba del siglo XX el joyero que tenía una columna en italiano la unión gremial etc bien el volumen de publicaciones no solo de las italianas en Buenos Aires era hipertrófico para la cantidad de población en el contexto de una población y riqueza creciente el universo público lector se amplió exponencialmente esto es la tesis de Prieto que comentaba antes Juan Ennis sin embargo una de las características recurrentes entre los cientos de títulos aparecidos fue la fugacidad como se dijo las publicaciones italianas acompañaron en su crecimiento al resto de la prensa según la estadística de Ernesto Quesada en 1877 se publicaron en Buenos Aires 83 periódicos 14 de los cuales eran considerados extranjeros entre los que se contaban 5 periódicos italianos 5 años más tarde para 1882 el número total de publicaciones era 103 20 de las cuales eran extranjeras entre ellas 6 italianas hasta entonces siempre según esta estadística no había habido grandes cambios para la prensa en italiano en cambio en la década de 1880 sí se mostraría un significativo aumento el anuario bibliográfico de 1887 revelaba que las publicaciones italianas en la capital entre 1881 y 1887 fueron creciendo en número ahí se ve en el gráfico el segundo censo nacional señala que en 1895 había 143 publicaciones en la ciudad que figuraban discriminadas por idioma incumbencia y nacionalidad del director los de la colectividad italiana eran 14 por su parte Navarro Viola contabiliza para el año para el año siguiente 1896 279 publicaciones periódicas en Buenos Aires de las cuales 65 eran extranjeras entre ellas figuraban 22 en italiano no solo creció el número de títulos sino también la tirada la Cámara de Comercio en su memoria del año 1885 dice que en lo que iba de la década la tirada de diarios se había triplicado según el índice realizado la tendencia comenzada en los primeros años de la década de 1880 se prolongaría al menos durante la década de 1890 para ser si fue un periodo de oro en 1890 se publicaban 20.000 copias diarias de periódicos italianos durante los primeros años del siglo XX parece revertirse sin embargo la estadística puede ser engañosa en tanto fueron varias las publicaciones que alcanzaron esa fecha con una sólida tradición y continuarían durante varios años durante las primeras décadas al igual que títulos que surgieron a comienzos del siglo XX serían exitosos como el caso paradigmático de la Italia del Pópolo el siguiente cuadro resume los números y debe leerse teniendo en cuenta que la duración que se consigna en la mayoría de los casos se realiza siguiendo aquellos años en los que las fuentes sugieren expresamente existencias de las publicaciones por lo tanto hay periódicos que podrían haber continuado su vida más allá en el tiempo puede notarse en el gráfico bastante elemental que el año 1896 es el que más publicaciones periódicas registra más allá de ser un año especial en este elenco porque corresponde al anuario de publicaciones periódicas de Navarro Viola por lo tanto es probable que haya un relevamiento más exhaustivo respecto al de otros años el mismo autor hace notar un cambio que estaba dándose en la prensa de aquel tiempo principalmente en lo que corresponde al diarismo los diarios estaban trocando en función y estilo y pasaron de ser tribunas de doctrina a proveedores de información rápida y de nivel global consecuentemente es dable esperar una reducción en el número total de diarios como ocurrió en la prensa italiana con la fusión de la patria del italiano y la talia y plata y el italiano en el año 1900 y una proliferación de páginas destinadas a materias más específicas y desarrollos más allá de la noticia tendencias ideológicas lejos estaba la prensa italiana de ser homogénea especialmente entre fines de la década de 1860 e inicios de la de 1890 que se caracterizó por la virulencia de los enfrentamientos entre periódicos y periodistas italianos incluso más allá de la colectividad fue el periodo de como lo llama Smolensky los periodistas pendencieros Federica Bertagna sostiene que el originario enfrentamiento entre los sectores republicano y monárquico de los inmigrantes italianos en Buenos Aires representados en los títulos la nación italiana y el eco de Italia perdió intensidad por el debilitamiento del sector republicano lo que Gracia Dore describió como un progresivo conformismo monárquico de los intelectuales en Argentina de los intelectuales italianos paralelamente al crecimiento de publicaciones se fue dando un apaciguamiento de las pugnas entre facciones políticas peninsulares en cambio si hubo tensiones entre las cabezas de las empresas periodísticas más prestigiosas pues se trataba de espacios de poder e influencias sobre la colectividad muy importantes si hasta la década de 1870 los principales enfrentamientos estaban ligados a las disputas entre monárquicos y republicanos luego las grandes diferencias ideológicas al interior de la colectividad pueden resumirse en dos por un lado la que estaba dada entre clericales y entre clericales el anticlericalismo fue uno de los hipotextos de mayor pervivencia en la colectividad italiana por otro entre las corrientes políticas italianas hegemónicas entiéndase monárquicos republicanos socialistas reformistas y el anarquismo se produjo entonces una gran competencia por la representación de los sectores trabajadores la gran masa de lectores entre la prensa de tendencia republicana de raíces mazónicas ligada a la pequeña y gran burguesía italiana al plata cuyo órgano paradigmático era la patria del italiani la prensa anarquista narco comunista y socialista y por otro lado la prensa católica entre ellos se disputaban a ese a ese lector modelo sin embargo la publicística anarquista en italiano no alcanzó las proporciones que tuvo la de facciones hegemónicas en el relevamiento realizado aquí que incluye el periodo de expansión de la ideología libertaria entre las clases populares se hace evidente al menos 16 son de tendencia anarquista narco comunista o socialista se estima que el número de publicaciones anarquistas en italiano o realizadas por italiano fue mayor pero por diversos motivos sea persecución factura precaria etcétera se presume que muchas de estas hojas no han sobrevivido rápidamente digo algunos títulos el pensiero de Egidio Panela y el socialista de Ettore Mattei la nueva civiltá la miseria las cuestiones sociales de Enrico Malatesta las cuestiones sociales y la riscosa de Fortunato Serantoni las reivindicaciones en fin una serie de publicaciones que se pueden consultar en el índice para concluir y a modo de ejemplo de los señalamientos o focalizaciones que pueden hacerse a partir de esta heurística destaco algunos títulos en primer lugar algunos vinculados a la pedagogía en la década de 1880 al calor de las disputas educativas que enfrentaron a la colectividad italiana con Sarmiento surgieron títulos como L'Educatore il nuovo educatore e il maestro elementare la preocupación por la creación de un sentido de pertenencia entre los niños italianos era una cuestión central cómo mantener o más aún cómo crear lazos afectivos que en última instancia repercutieran en lo económico con la lejana tierra natal o la de sus padres la publicística pedagógica se orientó a esa búsqueda una de las revistas educativas más interesantes en este sentido fue ideada por Ignacio Martignetti que se titulaba y figli del operario italiano o los vago instructivo orientada a la familia obrera allí publicó un texto seguramente de uso escalar una carta al niño italiano titulada Le due patrie a ver si la podemos ahí está en la que aparecen los tópicos sobre los que se buscó generar aquellos lazos entre los que destacan el núcleo familiar el viaje el dolor la moral y el amor a la tierra Leo rapidamente ama fanciulo la tierra que te fue madre ama la tierra que te matrina la prima es bela y grande fue culo de héroe la segunda es bela también tiene su historia de dolor y de grandeza ama los hijos de la tuya cara Italia ama los hijos de la América ama el indio el negro como el blanco y de este amor universales trarás esa fuerza y esa lena que te rendirán siempre más caro la tierra que te fue madre y la tierra que te fue madre que te matrina domani tornerás a escuela a fanciulo caro y con el recuerdo de estas palabras serás más atento al escuchar el maestro que te explicará la lección de la historia italiana tú crecerás en los años fanciulo mío y te harás un hombre un día forse la patria que te fue madre habrá bisogno de ti y también en las lontanas regiones volverá a invocar tu ayuda resuena acá lo que fue el año 1915 ¿no es cierto? mucho tiempo antes se escribía esto pero se actualizó de alguna manera en 1915 y ahí tuvo una producción textual muy fuerte en torno a la primera guerra y precisamente al llamado a la infusión de este ardor patriótico en los jóvenes ¿no? algunos de los cuales terminaron yendo a luchar ¿no? bueno estudian Cora fanciulo la historia de la patria que te matrina cosim prenerai amarla porque te acolien en su escena bueno en fin educato en tal modo en tu ocorre un giorno tornerai en la tua terra natale mate porterai y el suave ricordo de la terra que te ascolse en fin detrás detrás de la retórica digamos de toda esta retórica propia de la época se lee un programa cultural que podría resumirse en las nociones de italianità y concordia ¿no? y por último muestro dos breves casos más que emergen de esta hurística y que potencialmente pueden llevar a cuestiones de interés investigativo ¿no? que son los folletines que de alguna manera se conecta con lo que estaba comentando Juan Ennis anteriormente en este caso les traigo este primer ejemplo de Inesagere Italo-Platense del 18 de junio de 1885 donde aparece la traducción de una excursión a los indios ranqueles de Lucio B. Mancilla ¿no? como este caso de una cierta literatura central en lengua literatura argentina central literatura y ensayística ¿no? propio de la época traigo este caso pero podemos hablar de José Mármol traducido también y publicado en forma de folletín en estos periódicos o el propio Facundo ¿no? publicada en el año 1881 la traducción realizada por Fontana de Filippis en el diario La Patria del Italiano en fin ahí ustedes pueden encontrar este tipo de materiales o este que también es interesante esta es una literatura más artística el caso del Popolo Italiano que el 23 de junio de 1894 comienza a publicar la traducción de La Boheme un año antes es un texto muy popular en ese momento pero es un año antes del estreno absoluto de la ópera de Puccini en Italia y dos años antes de su estreno local en Buenos Aires entonces de alguna manera el texto ya circulaba traducido en esta a través de estos de estos medios bueno en fin pueden encontrar este material para si es de su interés y para que sea de provecho así con ese nombre en la web y van a encontrar el índice completo eso es todo muchas gracias gracias a ti estupendo y estupendo con el tiempo también que es un arte el arte del tiempo en los congresos no no me mido me mido si si son unos desafíos que a veces nos traicionan y otras veces ahí se cumplen seguimos con Estela Marí Peralta de la Universidad Autónoma de Asunción que nos va a hablar sobre la enseñanza del italiano en Asunción Paraguay Estela Marí querida el micrófono es todo tuyo buenos días o sea que ya buenas tardes porque llegamos al mediodía un saludo desde aquí bueno trataré de compartir mi pantalla si se ve perfecto bien trato de hacer un recorrido bien por dentro de un área poco estudiada que es la enseñanza en este caso sería el italiano aquí en el país lo bajé más a Asunción porque es la zona en que esta población se ha afincado mayormente entonces en ese intento de encontrar esos tesoros escondidos entonces me decanté por el lado de la enseñanza un poco de lo que va a consistir mi presentación que no es importante y después sí ya remitir un poco a lo que es la migración italiana en el Paraguay eso se puede ver pero se relata que antes de la guerra grande de la guerra contra la triple alianza que tuvo Paraguay contra Argentina Uruguay y Brasil hubo una presencia italiana que luego también volvió a irse pero la presencia importante se da luego de la posguerra y surge esto en torno a una cuestión política tras la guerra quedaron mujeres la población paraguaya quedó menguada reducida a mayormente mujeres niños ancianos y lisiados esa era la población que tenía el Paraguay en ese instante entonces como política bien económica se recurre a traer inmigrantes para repoblar el país para consolidarlo etcétera y en 1872 se creó una ley o sea que salió la ley que estipulaba la creación de la oficina de migración y a través de esa oficina se encaminó esa política de captación de población extranjera entonces se ofrecía tierra a plazos liberación de dispuestos hospedaje alimentos bien entonces será el gancho como le diríamos aquí para captar esa población entonces los intentos también de que esta población fuese a las áreas rurales se le otorgaba también utensilios herramientas de trabajo semillas para sembrar animales etcétera en 1880 casi al final llega una importante cantidad de inmigrantes italianos ellos prácticamente se afincaron en Asunción y prontamente ya se mezclaron bien con la población o sea que a finales ya de o a inicios de 1900 ya teníamos niños criollos o también dentro de la propia población inmigrante entonces como dice Germán de Granda ya empezaron a fusionarse los apellidos italianos con los locales entonces eso es lo que pudimos ver ahora la mayor población estuvo en Asunción y es la que prevaleció en el intento de llevarlos a zonas rurales hubo una colonia trinatria que se constituyó a finales 1898 aproximadamente y quedaba en Villa del Rosario distante de Asunción a principios de 1900 esa colonia contaba con 186 paraguayos 42 italianos y 3 brasileños posteriormente se trató de crear la misma con la misma temática y por la misma persona que operaba de intermediario que es Stefano Paterno se creó otra colonia que se denominaba Nueva Italia también a unos 50 kilómetros de Asunción pero la primera que es la trinatria tuvo varios problemas porque no era lo que se había ofrecido la tierra quedaba lejos de las calles las ofertas no eran así los pozos eran insuficientes etc y la colonia Nueva Italia bien no tuvo el éxito como la otra tenía mejores condiciones pero no no ha tenido el éxito entonces prontamente otra vez la población italiana o vino a Asunción o fue a Buenos Aires esa es más o menos la ruta que han seguido se percibe también una presencia italiana en algunas zonas de tierra adentro tenemos en la zona de Villa Alles queda más o menos bueno a 40 a 50 kilómetros de Asunción incluso allí se creó una escuela a principios a través de inmigrantes italianos se tiene una presencia en Piribebui Parrebro Grande Valenzuela Yutl Coronel Bogado Tobalti pero estas zonas ya también están marcadas por la presencia de los salesianos entonces es como que hay algún destello de esta migración en esa zona cabe destacar que en esta colonia Trinacria estaba marcada por la presencia de sicilianos en lo demás todavía no puedes decir bueno de dónde provienen porque los datos no son precisos la imagen que se observa se puede ver que entre 1880 y 1889 ingresaron 824 italianos bien posteriormente 251 entre 1900 y 1909 se ve que subió un poco más o sea que a 1115 bien y si nos fijamos en esa tabla se nota que la migración fue más alta del lado de Italia y después también esa migración se vio otra vez marcada con la presencia de la guerra etcétera ¿qué nos trajo esta migración? trajo las profesiones aparte de encontrar esposos o sea las mujeres de encontrar algún esposo que ya estaban solas bueno entonces y de tener otra vez descendencia esta población como tenían que trabajar y devolver lo que había se le había otorgado entonces empezaron a trabajar e insertaron todas las líneas de profesiones entonces se encontraban carpinteros mecánicos zapateros modistas costureras albañiles comerciantes fue bastante notorio bueno después posteriormente también otra vez Paraguay con una posguerra y en otra vez un estallido de la guerra del Chaco generada contra Bolivia entre 1930 nuevamente entonces son hechos que marcan también el flujo migratorio acontecido en el Paraguay que es más parecido al de Chile que al de Argentina Uruguay incluso Brasil ahora bien que o sea nos aportaron bueno la arquitectura si hay varios edificios que fueron construidos ya con gente que ha venido antes y luego que ellos hayan instalado las industrias las pequeñas industrias las fábricas de pastas de fideos y todo lo demás entonces empezó a emerger con ellos bueno los comercios las profesiones como le dije hay un importante aporte en el campo médico en el sentido que a finales de de 1880 también se va creando la Universidad Nacional de Asunción y una de las facultades que se crea es la de Medicina entonces son varios los italianos que han estado y descendiendo italianos en esa forma entonces hay un buen campo que estudiar que son los materiales educativos producidos en aquel entonces bueno y como dije entonces la mayor parte se ha concentrado en Asunción y ahí tenemos varios aportes se empezaron a afectar las comunidades las organizaciones propias de esta población como las organizaciones del mutuo socorro que fueron ubicándose en diferentes zonas tuvieron después a través de esta asociación la creación de las escuelas italianas específicamente la empezó con una escuela elemental nocturna y posteriormente se añadieron otras modalidades una escuela masculina una escuela femenina también esa escuela tuvo que cerrar por razones económicas y entonces empieza toda esa gestión de enseñanza de la lengua y también está en un momento educativo bastante interesante toda esa gestión de enseñanza también iba cambiando según los diferentes gobiernos liberales que surgían esos son los aportes de la zona estos son los colegios salesianos que fueron creados por los propios salesianos el conseñor lasaña salesianito etcétera entonces son instituciones que están que fueron creadas pero que no podemos decir si se enseñó la lengua averiguando con ellos ahora no pero no sabemos al principio qué habrá pasado y trae un poco aquí para decir qué pasa ahora mismo el Paraguay marcado por el bilingüismo bien por esa relación bastante importante que se da nos da los datos de la encuesta permanente de hogares 2019 marca que tenemos bien 6 millones 392 mil 566 habitantes y otra vez esa distribución que va a zona urbana zona rural las personas que hablan guaraní las que hablan guaraní castellano y el dato de 2% que se da a otras lenguas de nada más 2% en zona urbana y el 3% que está en la zona rural en la zona rural hay un incremento por la presencia de los colonos o de esa migración alemana y brasileña que es la que tiene mayor población extranjera o mayor afianzamiento la alemana a través de las colonias menonitas si el censo los últimos censos indagan sobre la lengua hablada en el hogar pero son datos sensales no son datos sociolingüísticos ni lingüísticos y sobre la tercera lengua de repente ya no se les pregunta entonces no hay unos datos bien precisos para decir cuál es la lengua hablada además del guaraní y el castellano cuál es la otra lengua extranjera pero otro un estudio hecho por la secretaría de políticas lingüísticas en el año 2018 sacó que las lenguas habladas son el alemán el árabe el chino mandarín el coreano el francés el hebreo el inglés el italiano el japonés portugués ruso y taiwanés mayormente todas ellas se hablan en Asunción en la zona de Itapú allá en la frontera con lisiones argentinas bueno se hablan nueve lenguas en Alto Paraná en la frontera con el Brasil se encuentran seis lenguas en la zona central en Asunción también encontramos cinco lenguas en el departamento de Guairás cinco y entre la cordillera y Paraguay que son también son las próximas a Asunción se encuentran tres lenguas entonces eso nos da también un parámetro de cómo se da la enseñanza de la lengua y como les dije hace rato bien nos vimos que la escuela italiana se marcó presencia con la creación de la sociedad italiana en Mutuo Socorro en 1871 o sea que apenas llegaron y ellos ya se constituyeron en una sociedad posteriormente se creó la sociedad femerina Margarita de Zamoya en 1893 la escuela elemental que nos había referido en 1900 se suspendieron las clases o cerró las puertas la escuela por razones económicas que se solventaban con los aportes de los padres etcétera posteriormente se constituyó un patronato de cultura italiana volvió a abrir la escuela con el nombre de Regina Elena y en mil a finales de el número se reconoce esta escuela por el Consejo Nacional de Educación entonces tiene ese reconocimiento y esta escuela operaba en la parte superior del edificio de la sociedad italiana de Mutuo Socorro ya posteriormente bueno se crea el colegio de la antigueri se cambia de nombre en principio una escuela primaria en 1937 se crea el ciclo secundario el colegio sierra bien en 1941 en 1946 adquiere el reconocimiento ya del Ministerio de Educación y Cultura cuando eso y culto cuando eso luego ya bueno van buscando el edificio toda la cuestión ya de infraestructura entonces tienen un local propio en el centro mismo de Asunción y después a finales de los 70 al inicio del 80 compran otro terreno a 10 kilómetros de Asunción 9 más o menos en la zona de Fernando de la Mora y se instala también una filial del mismo colegio entonces eso es más o menos el recorrido que hizo esta institución y es la que enseña el italiano desde la educación inicial desde el jardín hasta el tercer año a la media o sea del bachillerato entonces ellos se tomaron el sistema educativo paraguayo el sistema educativo paraguayo tiene el modelo de educación bilingüe de mantenimiento entonces las dos lenguas son empleadas como lengua de enseñanza y lenguas enseñadas ellos añaden la lengua italiana desde el inicio hasta el término la lengua se va añadiendo gradualmente utilizan unos libros diferentes al instituto que se creó mucho más tarde aplican el test de vida para los mismos alumnos y en esa modalidad de escolaridad extendida en la primaria o en la escolar básica más bien se da esa escolaridad bueno se insiste en la enseñanza de la lengua aprendizaje para los niños y después desde el séptimo grado que sería el secundario para nuestra época bien hasta el nivel medio ya se tiene una escolaridad extendida con insistencia bien un refuerzo de las lenguas y de las áreas que promueve esta institución un recorrido con los libros de textos empleados según lo que pudimos ver no hay datos hasta 1950 estarán ocultos porque eran materiales elaborados por los docentes un libro de referencia a finales del 70 80 son los libros de lectura y de conversación la gramática italiana destinada para estudiantes de habla española bien que también nos da ciertos parámetros verdad la visión de lengua la visión de enseñanza desde el momento el método gramática traducción la corrección que son los modelos del momento entonces eso es lo que podemos ver en eso ya en 1990 empiezan a meter los libros que se dividen por niveles ya están más ordenados bueno con las nuevas tendencias en los 90 este es un libro bien que tiene el texto y detrás es una página de actividades entonces ahí vemos la la psicología de ejercicios empleados bueno entonces las respuestas que aluden al acercamiento del texto los ejercicios de opción múltiple etcétera y los ejercicios de producción escrita en este caso es un ejercicio de resumir el texto más o menos finales del 2000 bueno empiezan a utilizar otra gramática pero es una gramática también emergida en 1962 aproximadamente ya en el 80 aparecen los libros más específicos destinados para niños para jóvenes bien y con toda una teoría y una explicación interesante se aborda se insiste bien en en la manualidad o sea que el niño además de escribir hablar y todo lo demás entonces aplique esa parte motriz posteriormente se pasó a usar el rete entonces tenemos ahí ya vienen los libros para el el enseñante para el alumno para la clase y para la casa son libros ya en tres paquetes para el que enseña y para el alumno uno de clase y otro de casa para usarlo en casa con a modo de refuerzo lingüístico ya esto tiene la modalidad de niños y junior o sea para los que están desde el séptimo grado al nivel medio entonces utilizan otro material y en el 2005 se va cambiando nuevamente o sea que ya emergen también nuevos enfoques introducen tienen los libros para lo mismo la guía del enseñante la guía para el alumno entonces esto es lo que se pudo ver actualmente si no me equivoco están usando este material Ambarabá destinado ya para la escuela primaria bien segmentado y con una editorial que presentan los libros los jóvenes emplean este y entonces ahí podemos ver ya la distribución de la unidad didáctica cómo se organiza ¿verdad? Entonces que resulta interesante ver un poco la evolución en cuanto al libro de texto acá todavía no empezamos a hablar bien que se da que no se da etcétera pero bien es nada más ponerlo a modo de ejemplo en el 2004 en el 2004 emerge también el instituto para los niños para los alumnos bien demarcados esto ya abre una puerta al público general este instituto es reconocido por el ministerio de educación y ya empieza a operar con los cursos que están ajustados al marco común europeo de referencia a las leyes entonces ya tenemos desde el nivel 1 la 1 hasta el 0 también certifica a través del proyecto de la lengua italiana el certificado clica entonces ya tiene otra conformación está abierto al público etcétera y los materiales difieren de los que se usan en la escuela actualmente bien se está usando el nuevo expreso que tiene las unidades didácticas en torno a las capacidades y a las empresas que se quieran que se pretenden desarrollar me fico en la hora bueno y en el marco de formar a los docentes surgió el interés por una licenciatura en lengua italiana a finales casi de los 70 a 1977 y cierra nuevamente esta carrera en 1983 el instituto superior de lengua dependiente de la Universidad Nacional de Asunción es una de las instituciones que se ha abocado a la enseñanza o a la oferta de licenciaturas en lengua y casi todas raramente emergieron ese convenio con las embajadas de formar a los docentes la primera que surge es la del inglés que es la que tiene mayor cantidad de egresados mayor cantidad de alumnos etcétera surge en ese momento posteriormente surge el de la lengua francesa luego el de la lengua guaraní que es la segunda en cantidad de alumnos y surgió fin y meramente la lengua italiana en convenio con el colegio Dante Aguilleri y con un fuerte apoyo de la embajada surge esta licenciatura el convenio marcaba el apoyo de parte de la embajada las clases se dieron en instalaciones del colegio en el turno noche y la remuneración del profesorado estaba compartido la carrera tenía una duración de tres años era de la modalidad anual algunas de las materias que se tenían eran estas lengua literatura historia italiana geografía etcétera y al final de la carrera ya se presentaba el trabajo final de grado o la tesina o tesi entonces esa es la presencia del italiano o de la lengua italiana en la universidad entonces fue corta encontré algunos materiales referidos a a la producción de de las creo que son más mujeres también o sea que esa es también una tendencia que son mayormente mujeres las alumnas las ingresadas entonces es también una conducta que se repite en todas las carreras de enseñanza de lengua entonces esa corta duración no puedo definir porque revisando toda la historia académica no encuentro cuántos estudiantes llegaron a terminar o a tener el título porque también otra conducta empezar una carrera y no terminarla entonces ahí está algunas de estas personas a jugar por los nombres se dedican a la traducción de la lengua o sea tienen el el rol de traductor o sea que están reconocidos por las embajadas etcétera entonces una de estas es una traductora oficial bueno entonces eso es más o menos lo que pude rescatar en cuanto a la enseñanza del italiano en el país a modo de cierre puedo decir entonces que el aporte del italiano es sustantivo para la cultura y la historia paraguaya la población italiana se afincó mayormente en asunción la lengua italiana pertenece mayormente al ámbito privado últimamente se lo está introduciendo también en un servicio nacional de promoción profesional pero el interés siempre es disminuido los libros de texto se actualizaron según la evolución de la enseñanza de la lengua y puedo cerrar diciendo que hay una escasa investigación sobre la enseñanza de la lengua extranjera en general en el país entonces es como que todo está por desarrollarse muy nuevo y aquí dejo hay varios hilos de donde tirar como para poder tejer algo interesante posteriormente muchísimas gracias Estela querida muchísimas gracias a ti esto es una punta del iceberg ¿no? oye que bueno respetamos respetamos los tiempos entonces ahora viene una parte interesantísima que muchos estamos esperando y es la del la del debate ¿no? las consultas e no